En Ciudad de México se dan mucho las lavanderas. Acá en Monterrey no tanto, pero en Ciudad de México sí. El primer show lo hicimos en la casa de Óscar Burgos de Revolución aquí en Monterrey y no podíamos creer que fuera lleno total. En esa ocasión en particular nos tocó, de hecho, hacer show ahí para esa fiesta privada estaba Kate del Castillo. Era muy vulgar lo que ibas a escuchar, era muy, pues andeses, era un lenguaje muy soez, muy... La ola de Kate nunca se ha acabado y mucha gente cree que me molestan y me lo dan y me les ponen, mira, toma, maldita. Maite Perroni, Irina Baeva y yo como que les doy la bienvenida yo de que bienvenidas al clan que roba maridos, haz de cuenta. Como que muy bien, discípulas, porque no voy por la vida buscando caerle bien a nadie. Yo sé manejar el hate, yo sé manejar los malos comentarios en las redes, yo sé hacerlo. ¿Cómo me va a importar lo que me digas tú? A mí me importa lo que piense Dios de mí, lo que piense mi esposo de mí, lo que piensen mis hijos de mí. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast y el día de hoy me encuentro con mi amiga Carla Panini. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, me da gusto. ¿Panini, por qué? ¿Panini? Pues porque es así mi apellido. ¿Es tu apellido? Sí, es mi apellido. Yo pensé que era tu apodo. No, así mi apellido. Carla Ivette Panini Murillo, mi papá, bueno, el abuelito, el papá de mi papá, que es mi abuelo, era italiano, entonces de ahí viene el Panini. Sí, ajá, es mi apellido, así mi apellido. Pero la gente me dice así, o sea, realmente es muy poca la gente que me dice Carla. O sea, casi toda la gente es Pani, Panini, Pana, Panita. Y muchas otras de Brailles que también hay. Ah, ok, sí, me quedé pensando, ¿te dijiste Panini italiano? Sí, una vez comí eso. ¿Un Panini? ¿Qué estás haciendo de un Panini? Pues, pues que es como un lonche, no, como un sándwich. Así los venden. ¿Como en el Starbucks o? Como en el Starbucks, ándale, así. Y en Italia, pues es un apellido que no es común. En Italia los apellidos no se repiten. Haz de cuenta que no es como Martínez, como López, como Pérez. O sea, allá una sola familia se apellida Panini. Ah, con nada. Con todos los Paninis, ajá. Ok, ¿de Monterrey eres? Bien regia, sí. ¿Aquí naciste? Nací en Monterrey, Nuevo León, el 21 de diciembre del 79, en La Conchita. Todo aquel que está en Monterrey, que escucha y que es de mi edad, nacimos todos en La Conchita. ¿44? Voy a cumplir 44. Este año, diciembre, 44. ¿En diciembre? Sí, el 21, sí. ¿Y cómo te sientes? Súper chido, súper chido. Me gusta, cada vez me gusta más cumplir más años. Yo siempre digo que a mí me importa mucho no engordar, pero envejecer me vale. ¿Por qué? Me cuido mucho de no engordar, más no de no envejecer. No sé, como que es más mi trip. O sea, muchas mujeres se cuidan de las dos cosas y yo la verdad es que me cuido mucho. A mí me gusta mucho más tener buen cuerpo que como, digo, me cuido mucho la cara, tengo muchas cremas y todo lo que tú quieras, pero no es como un tema para mí envejecer, al contrario. O sea, no pasa nada. Si envejezco y me veo cada vez más viejita, no pasa nada. Siempre digo que me voy a viejita, pero mamada. Eso está chido. Viejita bien musculosa. Eso está chido. Ah, con madre, Carla. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, a ti por invitarme. Estamos aquí a punto de empezar una plática contigo. Muy bien, muchas gracias. Cuando me gustaría que empezaras un poquillo ahí con la gente que no te conoce, debe de haber una porción muy pequeña. Una porción. Yo creo que está pequeñita la porción. Pues, ¿quién soy? Pues nada, soy una, hoy día ya una mamá, mujer regia, dedicada a 100% a su familia. Ahorita estuve muchos años en los medios de comunicación, muchos, muchos. No sé ni cuántos decirte, perdí la cuenta, pero empecé desde el 2020. Empecé bien chavita en los medios. ¿2020? ¿2020? Digo, 2020. Ándale, 1999, 2000 en el 2000. En el 2000. Sí, en el 2000. Ajá, empecé bien chiquita. ¿Empezaste qué haciendo? Empecé haciendo radio. Fue lo primero que empecé haciendo. A lo mejor mucha gente no se acuerda de eso, pero estaba trabajando en Planeta, en Monterrey, y tenía un programa de radio bien chido que se llamaba Las Reinas del Planeta, con otra compañera más. Y fue algo padre porque fue algo que sí como que marcó aquí Parteaguas en Monterrey porque era un programa irreverente, era un programa, este, dos mujeres conduciendo y era, pues, dos mujeres atrevidas. No decíamos groserías porque en aquel tiempo en el radio no podías decir groserías, ni una sola. Te multaban, gobernación, te ponía ahí como que una bandera ahí, ¿no? Amarilla y luego ella roja y era un multón. Entonces, los mismos jefes te pedían que no dijeras groserías. Entonces, no decíamos groserías, pero sí éramos, no albureras tampoco porque nunca me ha gustado el albur, pero, este, sí éramos como picaronas, como irreverentes, como... Por ejemplo, algo que hablaban de que, ay, tú... Pues, de todo, o sea, de todo se hablaba, se hablaba. Salí con mi novio acá. De todo, chismes, de todo, o también, este... Bueno, teníamos como secciones. Primero el programa empezó, Las Reinas del Planeta, en la noche. Empezó de 10 a 12. Y los lunes hablábamos de cine, los martes hablábamos de sexo, muy a nuestro estilo. Los miércoles hablábamos de... No, perdón, lunes de cine, martes de sexo, miércoles llevábamos a algún especialista de lo que fuera. Jueves era de antros, por todos los antros. Era como andar hablando de todos los antros. Y viernes llegaba un DJ que estuviera presentándose en la ciudad de Monterrey. Entonces, lo presentábamos y luego nos invitaban a verlo. Entonces, estaba padre porque íbamos de antro después del programa. Dices que hay especialistas, pero ¿a qué te refieres con que invitarles? No sé, ginecólogos, cardiólogos, algún tema en específico. O sea, lo que fuera. Sí, eso es lo que yo... Por ejemplo, yo entrevisto también a ese tipo de gente, ¿no? Como nutriólogos o que un doctor... Y mis títulos son como mi vida como doctor. Ándale. O mi vida como siendo arquitecto. Bueno, acá nosotros más bien era un tema... Porque bueno, antes no existen los podcasts, pero pues es cabina de radio. Para mí así lo veo, es como una cabina de radio. También se platica así en privadito. Y era, no sé, como decirte un tema. No sé, relaciones sexuales prematrimoniales. Invitábamos un... Sexólogo. Un sexólogo o hasta un ginecólogo. O sea, es dependiendo del tema. Sí, sí. O no sé, este, el de la muerte. Y hablábamos con un doctor o hablábamos con un sacerdote o hablábamos... O sea, había muchos temas, ¿no? Entonces, pero muy al estilo de nosotros. Se posicionó chido. Estábamos en muy buenos números de rating en Monterrey. Tan es así que luego nos cambiaron mejor al morning show. En la mañana de seis a diez de la mañana. O sea, ya no querían que estuviéramos en la noche y nos dieron... Esos eran programas chidos porque yo crecí escuchando eso. El día de hoy vamos a invitar a un arquitecto. Vamos a invitar a una persona que trabaja en funerarias. De hecho, te mencionaba, ¿no? El podcast, yo hago títulos así. Y mucha gente cree que a lo mejor mi podcast o otros que también hacen lo mismo que yo. No, pues sí, son muy pocos. La nueva generación invita a profesionistas. Oye, no, güey. Ese pedo es desde mucho más atrás. Sí, hace un chorro. Desde mucho más. Dijo, estaba morro. Y yo escuchaba eso que entré... Que vamos a entrevistar a un criminalista. Sí. Y en el radio, pues, escuchabas eso, ¿no? Porque hiciste una vida interna en la vida. Fíjate que una vez nosotros entrevistamos a un guardia de ahí. Nuestro programa se hacía en el edificio latino piso 20, aquí en el centro de Monterrey. Y entonces, él se quedaba toda la noche, ¿no? Era un guardia. Entonces, pasaban muchas cosas en el edificio. Y particularmente en el piso 13. Entonces, una vez lo entrevistamos al guardia, a que nos contara todas esas cosas. O sea, de qué pasaba en la noche. Porque, ¿sabes? O sea, pasaban cosas a veces chistosas. O a veces veía cosas que no veíamos nadie durante las horas de trabajo. Ventilábamos a gente de otros pisos que el guardia veía. Ese programa estuvo chido, de hecho. Y también nos platicó acerca de todo lo que se aparecía en el edificio. Es una construcción que tiene muchos años aquí en la ciudad de Monterrey. Sí, mon. Entonces, se ponía padre. Y los viernes, te digo, teníamos un DJ invitado. Entonces, estaba padre porque ese DJ era el que iba a tocar. No sé. Por ejemplo, en aquel tiempo se usaba el antro, el esquizo, la habana, el coco. O sea, eran varios antros que estaban en la ciudad de Monterrey. Y ese era como el DJ invitado. Y nosotros lo teníamos. Y luego después íbamos a la fiesta, ¿no? Íbamos a ir a verlo tocar. Entonces, estaba padre. Era un momento de mi vida chido. Estaba bonito. Me divertí, aprendí. Me gustó. Fue una etapa padre. ¿Cuántos años haciendo eso? Siete años. ¿Siete años con ese programa? Sí, siete años. No, como unos seis años con el programa. Y después mi amiga y compañera de radio se va a vivir a El Salvador. Me quedo yo sola con el programa. Pero ya era mucha hora para mí. Y ya había empezado también a trabajar en Televisa. Entonces, me pedí mi cambio. Porque era muy temprano para mí. Levantarme a las cinco de la mañana. Que, por cierto, íbamos en pijama siempre a conducir el programa. Porque nadie nos iba a ver y era radio. No es como ahorita que el podcast lo ves. O sea, no hacía el radio. No te veía nadie. Entonces, nos íbamos casi en pijama. No, nos íbamos casi. Nos íbamos en pijama. Y, bueno, al final de cuentas pedí mi cambio. Y me dieron cabina de cuatro a seis. Mi programa sola. Y de ahí ya podía yo hacer como más cosas en la tele. Porque empecé también a trabajar en tele. Ahorita mencionaste sobre las multas de gobernación. Sí. ¿Qué groserías eran las que se ponían multa en aquel entonces? Pues todas. Estaba muy piquí. Bueno, una vez se nos ocurrió decir las verijas del pollo. Verijas. Pero las verijas no es... Bueno, pues nos multaron. Dijimos las verijas de no sé quién. Y nos multaron. Fue un multón. O sea, y pues ya nada. Entre las dos pagamos. ¿Cuánto? En aquel tiempo cinco mil pesos. Pero pues para un saldo de locutora. No, pues era mi sueldo. Era mi sueldo. Ahora ya que eres sin fuerza. No, bueno, por eso. Pero era mi sueldo en aquel entonces. Estaba chavita. A mí me desmonetizaron un video. Ajá. Porque no sé si sabes que la palabra... Ya ves que las chavas tienen esa plataforma azul. Donde venden su contenido. Sí, sí, sí. Sí, ajá. Entonces esa palabra pues también está como que... ¿A poco? Sí, vetada. Depende, bueno, depende. Si lo pongo en el título, este... Hago contenido para only. Y pones la palabra. Eso sí se puede. No, se desmonetiza. Como que el algoritmo detecta la palabra, este, esa, ¿no? Pero también cuando yo a veces... Pero ¿por qué? Qué raro, o sea... Pues no sé, ¿sabes? ¿Quién sabrá, Dios? Pues ya es que chavas desde que tienen esa red social, pues luego pierden trabajos y pierden campañas por eso, ¿no? Ajá, quién sabe. Entonces, bueno, yo... Yo y un amigo, que le mando saludos a mi compañero, hermano, este... No, no le decíamos, este, only. Le decíamos el berija book. Ah, ok, ya. Por eso, por eso. Ajá. Y pues dije, berija, pues berija no es una palabra. Y toma que me muertes en el video por eso. Bueno, pues es que... Por la palabra berija. Bueno, pues tan es así que a lo mejor sí es muy corriente, vulgar, hipersaica, que a mí también hace muchos años me multaron. ¿Qué hubo? Berijas pietas. A mí no me, a mí no me, no me, este, no me censuraron nada. O sea, ni me bajaron contenido en aquel tiempo. No se usaba nada de esto. Yo empecé en el medio cuando no existía nada de esto. Entonces, este, pues definitivamente nada más hubo una multa de dinero. Y obviamente regaño de mis jefes que tratáramos de ser más moderadas y más por el horario que teníamos que era el morning show, ¿verdad? ¿Y es mejor el morning show que...? Siempre. Es el programa estelar del radio. O sea, por lo menos acá, en Monterrey, es el programa estelar. Es el que... Porque es el que te escucha. Porque es el que empieza, es el que inicia, es el que abre para rating, es el que abre para todo. Las personas que van a su trabajo. Exacto, todo el monitoreo es en radio, digo, perdón, en carros, este, también todas las oficinas se pueden llegar a conectar a esa hora. Es, es, es el horario principal en radio. Aún creo que aún sigue siendo, tengo rato de no hacer radio, pero creo que aún sigue siendo ese horario estelar. De hecho, la mayoría de los noticieros están a esa hora, son horarios estelares. Acá en Monterrey así es. Ah, ok. Sí. Ok, entonces siete años, este, bueno, seis y luego siete y luego le brincas a la tele, ¿te le hizo hacer? Es que la tele era como a la par, el último año era como a la par, de hecho, pues, tuve que renunciar porque ya no me daba, ya no me daba la vida porque el canal me empezó a exigir mucho. En Televisa, pues, entré conduciendo un programa de chavos que querían hacerlo como tipo Telehead o MTV, pero era, pues, regio, no era local. Este, no nos jaló nada porque fue en sábado, en sábado cuando, ¿qué te digo? A las seis de la tarde y aquí nuestra tierra es totalmente futbolera. Entonces, pues, nadie te va a pelar. O sea, si tú quieres hacer un programa en sábado, tiene que ser de fútbol, no de otra cosa. Aquí o eres tigre o rayado o mueres en el intento y nadie te va a poner atención ese día, ni cuando haya un clásico. Entonces, la verdad es que el programa va y se fue para abajo, fracasó. Y me quedé como un rato en stand-by en el canal, no me corrieron ni nada, sino me seguían pagando, pero como ubicándome a ver en dónde. Y entonces, entré al club, este, a otro programa de acá de Monterrey que tuvo también mucho éxito durante un buen rato. Estuve ahí como de ocho a diez años, estuve en el canal. O sea, ¿y desde cuándo sabías que querías hacer eso? Desde niña. ¿Qué querías ser? ¿Famosa? No, ¿famosa qué? No, no, trabajar en los medios, trabajar en la tele. Veía la tele. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, ¿pero por qué querías trabajar en la tele? Porque me gusta mucho, como te explico, soy de mi casa, pues la de carácter más extrovertido. No la más divertida, sino la de carácter más extrovertido. No me dan vergüenza muchas cosas. Si estoy en una reunión, pues soy la que agarre el micrófono. Me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta hacer reír a la gente, me gusta conducir cualquier evento. Si estoy en una despedida soltera, en un baby shower, toma la palabra, ya sabe toda mi familia. Me explico, o sea, más bien es como el que te gusta desenvolverte y no batallas para eso. Hay gente que no puede agarrar un micrófono, le da mucha vergüenza. O simplemente hablar en público le da mucha vergüenza, pues yo nunca fui eso, ¿no? O sea, nunca, nunca sentí esa vergüenza. ¿Desde qué edad? No, pues desde bien chiquitas, no sé, desde los cinco, seis añitos yo sabía perfecto lo que quería hacer. Jugaba a que estaba conduciendo un programa y sentaba a todo mundo. Tengo otro primo con el que sentábamos a toda la familia y hacíamos un show. Este, ¿sí me explico? O sea, como que hay gente que trae eso, que trae su objetivo bien claro desde muy chiquito. Hay gente que sabe que va a ser doctor desde bien chavito. Hay gente que sabe que va a ser escritor, que va a ser actor, que va a ser futbolista desde bien chiquito, ¿no? ¿Qué mirabas en la tele de niña? Pues Chabelo. ¿Y soñabas con él, no? No, no, no. No, veía de niña, pues veía Chabelo, veía Pipo, veía Tommy. Pipo y Tommy son programas locales, son payasitos regios, que eran muy queridos acá. ¿Desde ahí ya sabías tú, yo quiero ser? Sí, sí, me encantaba. Veía un programa que se llamaba Los Vips, acá también de Monterrey muy famoso, de Canal 12. Y desde entonces, de hecho, varias veces me llevó mi mamá a participar en bailables ahí en esos programas, porque a mí me gustaba salir. Entonces mi mamá decía, bueno, ok, pues vamos a ensayarla, ya sean concursos de baile para las niñas y nos inscribíamos y participábamos. Y en todos los bailables de mi escuela salía y en todas las obras de teatro que se podía salía. Te digo, eso como que ya lo trae uno, o sea, ya sabes que eso es para ti. Y entonces cuando pues ya crecí, no me metí en un principio a estudiar comunicaciones, me metí en un principio a estudiar contadoría pública. Fui de Borrega con más amigas que salí de la prepa y todas, vamos a ser contadoras, pues vamos. Pero realmente no era lo que yo quería, salí súper tronada y bien botada de ahí, de esa escuela, porque no, definitivamente no. Algo que no me gusta en la vida son las matemáticas, me chocan, no me gustan. Entonces, pues no, nunca iba a lograr ser una gran contadora pública, verdad, obviamente no. Entonces dije, no, este no es mi camino, ¿qué estoy haciendo? Estuve como quiera, estuve un buen rato, estuve alrededor de unos cinco o seis meses ahí, pero luego me salí y dije, no, ya no puedo esto. Entonces me entré a la Universidad de Reggio Montana a estudiar comunicación social. Y pues trabajando y todo. ¿Pero si te gustaba la escuela? ¿No eras burra? Sí, no, cero. Siempre fui muy inteligente, sí, sí, sí. Y tienes cara de que seas bien rebelde. No, ¿sabes qué? Siempre he sido relajiente responsable. Y buena por los putados. También. Siempre he sido buena relajiente responsable. No, la verdad es que siempre he sido muy divertida. Me gusta mucho tener muchas amistades. Me gusta mucho la fiesta. Me gusta mucho convivir. Pero siempre he sido muy responsable para, en el momento que estudiar mis estudios, de trabajar el trabajo. Nunca he dejado un trabajo, este, vaya, a mí nunca me han corrido por irresponsable, ni mucho menos, este, ni por ser lío en el trabajo. Al contrario, este, y también mis calificaciones siempre han sido muy buenas porque, pues cuando estudié en mi universidad me la pagaba yo. Entonces estaba becada yo. Entonces yo tenía que trabajar y estudiar. Entonces, y pagar mi beca. Entonces, siempre me ha preocupado mucho. Mi escuela siempre ha sido así. Ah, con mar. Sí. Entonces, ¿después le brincas? ¿Después que estás en la tele? No, pues me quedo en la tele muchos años y ahí es cuando empieza el programa del club que empezó a posicionarte muy fuerte aquí en Monterrey. Hice, hice varios personajes ahí. Este, y luego sale Lavanderas ahí también y pues de ahí para arriba y ya. ¿Cómo, cómo, cómo sale? Las Lavanderas. Pues, fue. ¿Cómo llega esa propuesta? No, fue una propuesta. En ese entonces estaba, bueno, de productor y director de ese programa Oscar, Oscar Burgos. Este, y de ahí es que nos pidieron hablar de la sección de Big Brother, que en ese tiempo estaba Big Brother empezando. ¿Cuál, el primero? Sí, creo que era el primero. Ay, no recuerdo. O el VIP. No me acuerdo si el primero o el VIP, la verdad, no quiero mentir en eso. Pero tenemos que hacer una sección de eso, de hablar de eso. Entonces, no fue nada fuera del otro mundo, porque hace muchos años también hacían dos chismosas de lavadero, Mayito y Paco Stanley. Y nosotras hicimos ahora ese en el club. Entonces, decíamos cosas de Big Brother, pero se empezó como a debrayar un poco, porque no solo hablábamos de eso, sino hablábamos de todo lo que pasaba en el canal. Y entonces empezó a hacer mucho éxito, porque se reía mucho la gente, el staff del canal, porque hablábamos de cosas que sucedían en el canal. Entonces, como que empezó a proyectarse hacia afuera esa diversión y empezó a jalar, y empezó a jalar, y empezó a jalar. Y entonces ya era echar carro, ya no era tanto hablar de Big Brother, sino echar carro entre nosotros, los conductores. De que están lavando. Sí, y ventilar lo que hacía uno. Y ya, pues como el del audio, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, y empezábamos a hablar y a ventilar y echar carro de los de ventas y de recepciones. Pero espontáneo. Sí, todo el tiempo era espontáneo. Todo el tiempo era espontáneo. Las dos. Sí, totalmente. Siempre era espontáneo. Y claro, o sea, nos decían que íbamos a mandar a cierta nota, ¿no? Pero luego, pues salíamos con ocurrencias cada una. Y estaba padre, te digo, tan es así que la misma gente del canal, la misma gente de Televisa, iba ahí al foro a morirse de la risa con nosotros ahí, fuera del aire o atrás de cámaras. Pero todavía no existía lavanderas. Lavanderas como tal, no. No, era, o sea, ya empezábamos a ser como, pues estas dos viejas ahí de lavadero, ¿no? Y empezó como a debrayarse y empezó como a formarse ya ahora sí el nombre, a posicionarse el nombre. ¿Pero la indumentaria? No, la indumentaria fue después que no estábamos como ubicadas en qué queríamos ser, ¿no? Porque no queríamos ser como ni señoras, o sea, sabíamos que éramos señoras, pero a la vez no sabíamos como qué. Y decíamos, bueno, nos ponemos el mandil, pero traemos tacones, pero no traemos tacones. O sea, ¿qué hacemos? Entonces, este, tenemos un compañero ahí en el programa que él venía de una colonia acá que se llama Sierra Ventana. Y él… Está ruda. Está ruda. Es una colonia ruda, pero él estaba trabajando con nosotros. Y él, bueno, empezó a decirnos, oye, pues, ¿por qué no son cholas? O sea, ah, pues, órale, chido. Es una cultura padre acá de nuestra zona. Es una cultura bien padre. O sea, a mí me gusta mucho porque ellos tienen su propia moda, ellos tienen su propio estilo, su música y su forma de hablar. Y está padre. Es toda una cultura. Y la neta está chido acá en nuestra región. Entonces, empezamos a ser cholas y nos empezó a ir muy bien a partir de que empezamos a tener como a formar, a formarle carácter, a formarle personalidad al personaje. Por, válgame la redundancia, ¿no? O sea, empezó a tener personalidad y nos fuimos y nos compramos unos converse y pantalones largos y todo tumbado. Y más aparte, nuestro mandil, ¿no? Que el mandil siempre empezó desde el principio. ¿Y a los converse que le metieron desgaste? Fíjate que no, se fueron desgastando solos, pero sí hubo alguien que nos dos grafiteó y nos grafitearon las bandas y traíamos bandas y los converse grafiteados. O sea, todo se fue dando, todo se fue dando. Es como de esas veces que pasan las cosas, que fluyen sin que se obliguen. Eso es cuando yo creo que empieza a ser un verdadero éxito porque todo empezó a fluir, todo empezó a fluir. ¿A tu compañera dónde la conoces? En el canal, en el canal empezamos a trabajar juntas, hacíamos mucho match, hacíamos mucha química. No empezamos juntas a trabajar porque ella estaba en el área de noticias, del clima y yo estaba en el área de producción y de programas, de entretenimiento. Pero en los pasillos nos saludábamos, nos callábamos bien, nos llevábamos mucho. Y durante, no sé si había fiestas en el canal o posadas o lo que fuera, nos juntábamos mucho, hacíamos relajo, bailábamos y agarrábamos micrófono y ya sabes, empezábamos a hacer el relajo. Ahí en las fiestas del canal. Entonces, de ahí empezó a que, bueno, pues la misma gente del canal nos ubicaba mucho juntas. Y después, como hubo oportunidad de que ella se saliera, ella pidió salirse de noticias del clima para entrar al entretenimiento en el canal. Bueno, pues hubo una oportunidad y entró al programa El Club. Y de ahí es cuando surge ya ahora sí la… ¿Pero el primero que fueron las cholas? No, no, nos llamamos las lavanderas siempre, solo que era el personaje como cholas. Ok. Y tú para darle vida a ese personaje, ¿qué hacía? ¿Dónde te basabas? No, pues realmente es que era más bien como la forma de hablar porque… ¿En dónde lo mirabas eso? No, nos llevaron a una chavita, este chavo que tengo que trabajar con nosotros, que vivía ahí en Sierra Ventana, nos llevó una amiga de él y nos decía, miren, hablen así como ella y hagan eso. Digo, tampoco es que nosotros fuéramos muy fresas, claro que no. O sea, la neta no. Tampoco veníamos como que de una colonia súper privada y no, no, no. O sea, también eran acá de barrio. Sí, tanto ella como yo éramos de barrio y la verdad es que pues no se nos dificultó nada y empezamos a hablar pues como cholas, de hacer como cholas, como las señoras de esas colonias y nos empezó a gustar mucho. Hicimos mucho match con la gente y estuvo padre porque surgió, como te digo, algo que no esperábamos que fuera algo tan… un boom tan grande, ¿no? Y eso de lavanderas es porque… Porque estábamos en el lavadero, o sea, lavando ropa, disque. Y que no sabes que la comadre… Disque, lavando, pero pues realmente no lavamos nada, obviamente. Pero originalmente eso se da mucho, por ejemplo, en las ciudades grandes… Fíjate que en Ciudad de México, cuando llegamos con el concepto de Ciudad de México, también lo entendieron mucho y lo abrazaron mucho, lo acogieron mucho porque allá se da… En Ciudad de México se da mucho las lavanderas. Acá en Monterrey no tanto, pero en Ciudad de México sí. En Ciudad de México sí se da mucho esa gente que son las lavanderas que están lavando en la azotea. O sea, de hecho, por eso el concepto en Teleheat era que estuviéramos en una azotea. La lavandería estaba en la azotea en Teleheat, ¿no? De hecho, en el intro decía ahí, bienvenidos porque están en la azotea, en la lavandería, tal, 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 con las lavanderas. Era desde la azotea, no desde un edificio. Supuestamente, no es el informe. Yo vi varios programas, pero ahorita no recuerdo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34. Así me ganas por 10. Te tocó un rato. Sí me tocó, me tocó ya la colita. Sí, te tocó poquito. Pero no recuerdo, ¿sí lavaban o no lavaban? No, pues qué van a andar lavando ropa, nada, ¿no? Era pura… No, pero era una pantalla verde. Sí. Bueno, no, no era una pantalla verde. Había un foro atrás hecho. O sea, era los tendederos y todo estaba hecho. Sí, pero cuando agarraba… O sea, eso es lo que trato de acordarme. Ajá. Sí, sí, sí. Le hacían a la mamá con una… Ah, no, no, no. No había agua, no había nada. Le hacíamos la finta, obviamente. Sí, no, no, no. Hacíamos la finta y tenemos un mundo de ropa siempre. Que ese mundo de ropa entre utileros y gente ahí del staff de Telehit, pues fue llevando garras y cosas que ya no querían. Y luego fueron a comprar un mercado de segunda mano y nos lo echaban y todo. Y de pronto también nosotros llegábamos con ropa y echábamos ropa que… Y nos aprovechaban para lavar o no sé si… No, nunca lavamos nada, la verdad. No, nunca lavamos nada. Ok. Y ahí, este… Bueno, ¿qué año es eso? ¿Cuándo empieza? Eso será como el 2008, yo creo, por ahí. ¿2008? 2008, más o menos. ¿Y el madrazo? No, pues es que… Ya. Ya, desde… ¿Sabes que el primer show lo hicimos en la Casa Óscar Burgos de Revolución, aquí en Monterrey? Y no podíamos creer que fuera lleno total. O sea, fue nuestro primer show y fue lleno, lleno, súper lleno total. Y creo que ahí fue cuando entendimos que esto era un fregadazo, que íbamos a dar un fregadazo. Y empezaron a… No, no se daban cuenta todavía. No, empezaron a contratarnos baby showers, despedidas de soltera, aquí, en Monterrey. Pero no nos íbamos a dar cuenta hasta tiempo después lo que iba a ocurrir, que ya era después irnos a Teleheat. O sea, una llamada del señor Memo El Bosque que nos quería para parte del elenco de Teleheat porque tenía esa barra de comedia. En ese entonces nada más estaba, creo, la guerra de chistes. Pero les bajaron la llamada. Fíjate que, no, la verdad es que un rato, pues sí estuvimos muy fuerte, pero nos contrataban mucho juntos. La realidad es que hacían como a veces y nos contrataban mucho juntos a la guerra de chistes a nosotros, pero luego también sí bajamos mucho chambas de mucha gente. Pero pues es que así es, o sea, es el boom, ¿no? O sea, es el boom y es lo que en ese momento está y la gente quiere consumir ese producto. Cuando grababan el programa, así que decías tú que la hacían a la mamá lavando, ¿ahí estudiaban lo que iban a decir? En el avión nos poníamos de acuerdo qué temas iba a tratar, grabábamos a veces tres, cuatro programas y hacíamos un guioncito cada programa. O sea, ¿dónde grababan, perdón? Ahí en Teleheat, en Ciudad de México. Pero vivían hasta en Monterrey. Pues es que vivíamos en Monterrey, pero la verdad es que nada más dejábamos calzones y nos volvíamos a ir de viaje. O sea, vivíamos en un avión, vivíamos en un hotel y en la ciudad que nos tocara trabajar, de hacer shows, pero teníamos destinado llegar a México siempre, a Ciudad de México, para grabar nuestros programas. O sea, grababan varios programas para repartirlos. Sí, para que se quedara, haz de cuenta que, no sé, el mes. ¿Era uno por semana? Sí. No, eran dos por semana. ¿Dos por semana? Eran dos por semana, ahora que me acuerdo. ¿Ocho? Sí, sí grabábamos varios programas, sí grabábamos varios programas. Ok, ¿cómo que...? Pero eran de, eran de, de 30 minutos por ahí, o menos, un poquito menos. ¿Una cápsula de 30? Sí, eso duraba, el programa de la bandera duraba poquito. ¿Iban en el avión y llevan plan, a ver, comadre, vamos a hablar de esto, de esto? Sí, se va a tratar, no sé, de cualquier tema. ¿Quién daba la idea? Pues entre las dos, era realmente entre las dos ver, que también era mucho ver qué estaba de moda, o qué artista nos iba a acompañar. Era mucho más fácil cuando iban artistas, ya sabes, gruperos, que cuando iban poperos, porque los poperos eran medio fresones. Yo se sumaba, eh, dale. Sí, no, no querían participar mucho, nos tenían como miedo, la verdad es que había como mucho miedo para ir a la bandera, porque pues sabían que íbamos a bromear, que nos los íbamos a madrear, que iba a haber chascarrillos, que iba a, pues sí, de todo, o sea que, pero los que estaban más digeribles eran con los gruperos, los gruperos, este, como que se prestaban más, por ejemplo, si iba, fue la banda El Recodo una vez, fue la Arrolladora una vez y nos la pasamos increíble, o sea, porque había como más química, porque el grupero es más, es más, este, relajado en eso, y el popero siempre quiere guardar esa postura, sí, de soy artista, y entonces no, 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 no. Vengo a hablar de mi disco. Sí, exacto, no me quiero dejar madrear. Algunos no, algunos sí participaban, bien padre, en la historia. O sea, dentro de que entrevistábamos al artista había una historia, ¿no? Ah, pero una pre-plática con ellos. Sí, era, era, no, primero era parte de un sketch, el artista siempre era parte del sketch de la bandera. Él llegaba siempre a dejar ropa ahí. Pero, o sea, pero nunca le decías, eh, güey, te vamos a madrear, aguantar. No, no, es que ya sabían a lo que iban, o sea, el formato era tan obvio que ya sabían a lo que iban, ¿no? Hay gente que no quiso ir nunca, por ejemplo, las Hash nunca quisieron ir. Y bueno, las entiendo, irrespetable, ¿no? Porque, pues, ellas tienen otro concepto y está padre. Digo, hoy lo entiendo porque estoy de este lado en ese momento. Ay, si yo no fuera. Sí, yo no fuera, obviamente. No, en ese momento, a lo mejor sí fuera con las lavanderas porque yo también me gusta echar relajo todavía. Por ejemplo, nuestro primer invitado de toda la, de todo, todo lavanderas fue Eric Rubin. El primerito, el primeritito. Este, y con él, como era la primera vez que también nosotros íbamos a grabar, pues era el, el que él fuera, la idea era, la historia era que él fuera por primera vez a contratar los servicios de lavandera. Entonces, nosotros obviamente le decíamos, pues, que traía los calzones bien surrados y que, sí me explico, o sea, de qué era esa marca sospechosa. Que te ocurra el doble, mamá. Sí, o sea, cosas que se te iban ocurriendo en el camino. O sea, dependiendo del artista. Cuando estábamos solas, que no había artista invitado, pues sí, era también mucho, eran cosas, anécdotas que nos pasaban. ¿Reales? Sí, reales. Por ejemplo, una que te acuerdes, que contaron ahí. Una que me acuerde, hijo, no sé si es que... De alguna pelea, supongo, porque terminaba de que, no, cómoda y la agarré y pa, pa. También sabes que... Es que sí, 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 tú contabas mucho eso también. O sea, no, nos pasaba que contábamos también muchos chistes. Pero lo que pasa es que lavanderas hacíamos, los chistes los hacíamos historias. Entonces duraban más tiempo. O sea, un chiste corto que a lo mejor un comediante te lo avienta en, no sé, un minuto o menos. Nosotros lo hacíamos un chiste casi que de cinco minutos y el remate era ya el final para que te murieras de risa. O sea, pero durante todo el chiste había te murieras de risa, ¿no? O sea, al ejecutarlo era muy chistoso. Porque hacíamos una historia, le agregábamos una y otra, y otra y otra cosa. No sé, por ejemplo, teníamos un DJ que siempre nos lo madreábamos que sus papás estaban bien feos porque él era muy feo. Me explico, siempre inventábamos historias de la mamá de él. Él se dejaba, o sea, él participaba, no había bronca. Éramos muy llevados entre todos, había una carrilla muy pesada. Y pues todo aguantábamos, todos. Yo creo que por eso también a la gente le gustaba porque aguantábamos carrilla, nos ventilábamos mutuamente ahí. Había un humor muy pesado. No me refiero a que nos callamos mal, ¿no? Sino que había, estaba, o sea, aguantábamos bar a todos. O sea, como nos madreáramos y la carrilla que aventábamos. Entonces, había muchas historias. O sea, no sé, por decirte una vez, inventé yo, bueno, fue una historia de que la comadre perdió un dinero, ¿no? Y yo era, se supone, que la jefe de la bandería. Y entonces de ahí empezó todo un tema de dónde dejó el dinero y estaba inmensa y no sé qué. Y resulta que lo perdí, camino no sé dónde. O sea, se empezaba la historia y empezaba a irse. Pero todo eso era espontáneo. Lo escribíamos, o sea, era como la idea central, pero era como solo una idea central. Y ahí mismo, en el programa, en la grabación, ahí era cuando fluía. Pero es cuando me de madre, porque tú escribes algo y ahí se te borra el cassette. Sí, pero la bandera es la piedra. Sí, sí pasa, ¿no? También teníamos en... ¿Puedes decir esa palabra en tu podcast? Sí, todo lo que quieras. Me espanté porque yo nunca la dije. Puedes decir. No, no me espanta que la digas. Me espanta que la digas en el podcast. No hay pedo. Ah, bueno, muy bien. Ahora sí, ahora sí, déjámoslo como hablo. No, no, no. No, tengo rato de no decir tanta grosería, pero luego ese es otro tema. Este... Ah, no. Sí, tengo rato. No, no, pero te digo, ese es otro tema. No que no las diga de pronto cuando me enojo y no que me moleste escucharlas. No, no pasa nada. Soy regia y los regios hablamos bien pesado y bien golpeado y a casi pura grosería. Pero bueno, más bien tiene que ver con algo de ser más en la onda de mamá y de la fe que profeso hoy. Más bien es por ese tema. Pero bueno, el punto es que, te digo, de ahí surgían inclusive los chistes, el show de Lavanderas. Sí había un libreto. Había una pauta, ¿no? Que íbamos a seguir de los chistes que íbamos a contar, pero obviamente cada chiste había mucha espontaneidad. Y depende de la ciudad en la que estábamos. Dependiendo también había mucha madreada para el público. Hay público que se prestaba. Entonces, cuando el público se prestaba, era increíble el show. La gente terminaba muriendo de risa, con dolor de estómago. Hay público que estaba más difícil. Entonces, teníamos que nada más valernos de nuestro show, de nuestros chistes. Hay público que a veces, o sea, había gente que te contrataba y no sé, eran una vez fuimos, me acuerdo, a una casa y había ocho personas. Ocho personas. Era una zona muy ricachona de Los Ángeles y nos contrataron allá y allá fuimos a dar. Y era, estábamos en una sala, dando show para ocho personas. Mujeres y hombres, ¿verdad? Por una fiesta privada. Y bueno, fuimos y todo bien. Y se reía la gente, pero era algo que, pues, imagínate, venir con llenos totales se siente muy diferente. Pero, pues, ¿qué hacíamos? Nosotros... ¿Qué se siente? O sea, hacer un show para siete personas. En comedia. Pues es muy... Uno es lo mismo, cantas y pues cantas y se chingó. Ah, pues si cantas y ya. No, pues es que sí hay mucha infracción de la gente. Se siente vacío. Se siente muy vacío, pero fíjate que en esa ocasión en particular nos tocó, de hecho, hacer show ahí para esa fiesta privada estaba Kate del Castillo. Entonces, nos moríamos de la emoción de ver a Kate del Castillo en primera fila. ¿Y andaba acá ya mamonona? No, no. ¿Se la madreaba? No, es súper buena onda Kate del Castillo. Súper buena onda. Sí, nos la madreamos mucho y también, bueno, a la gente que estaba ahí. Pero es muy buena gente que es súper relajada, o sea, lejos de lo que se pueda pensar y pueda creer. Súper buena onda y estaba muerta de la risa. Entonces, también, cuando estás tan cerca del público o tan íntimo, pues también la madreada también está padre. Y ya no tiene de otra a la gente porque pues estás ahí. Entonces, o te aclimatas o te aguantas, o sea, porque ya estás ahí. Pero aventamos obviamente nuestros chistes que traemos ya planeados. Aún así, sale mucha espontaneidad, aunque ya haya un libreto. Nos tocó trabajar, uy, para mucha gente, para mucha gente también pesada, que igual no nos escuchaba, nada más era pagar nuestro show. ¿Para familia o...? Para familia, no. Nosotros siempre íbamos, gracias a Dios, con la familia, con familia. O sea, con gente que estaban señoras, señores, niños. Pero, ok, pero ahorita mencionabas, a mí me multaban en ese tiempo por decir groserías, pero acá en Telegit, porque sí también les han... Fíjate que sí nos decían, ¿eh? O sea, la que acabas de decir, no nos dejaban decirla. Ok. La palabrota esa que acabas de decir. Bórrala, güey, por favor. No, nos dejaban decirla. Esa palabrota no. Este, nos dejaban decir otras, ¿verdad? O sea, pero había unas... Pero el güey, el güey sí se podía decir. Sí, sí se podía decir. Cabrón. Sí, también, sí. Pú, pú. No, fíjate que había unas que no. O sea, esa parte... El pú, el ver... Había, bueno, y lo disfrazábamos, ¿no? O sea, con otras. El pí... No, o sea, sí. Es que hubo un tiempo que se pusieron como muy... Muy, este... Sensibles. Ahí en Telegit, sobre todo con nosotras, porque nosotras pues éramos las más groseras. Entonces, sí, nos como que... Nos bajaron un poquito, pero ya no pudieron más porque la misma gente... En aquel entonces no había tanto como mensaje de redes sociales. Era más bien, este... Llamadas o más bien mails o más bien... Porque decíamos el mail y nos decían ¡No, oigan, no la frieguen! Las lavanderas no son así. Ya andan... Están bien aburridas porque no están diciendo groserías. Entonces, pues, no tuvieron de otra más que dejarnos ser sin decir esa última palabrota así tan grandota. Esa no. Esa la decíamos, sí, pero en el show. En el show. En el show. Sí, sí, sí. Sí, pen también. Sí, no, decíamos todas. Decíamos todas. En el show decíamos todas. Y ya al final... No, pero en televisión. Ah, no, en televisión sí. Sí, sí. Nomás la que me hiciste. Nomás la última que acabas de decir. Ok, pero entonces grababan un lote de programas para poder seguir chambeando. Sí, vamos a girar. O sea, no se iban a descansar. ¡No, hombre! Bueno, fuera. No, 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 no. A ver, ¿cómo era el estilo de vida? La dinámica. Bueno, pues, teníamos este... Regresábamos, ¿qué te digo? A lo mejor un lunes porque nosotros trabajábamos también a veces hasta en lunes las banderas. Pero cuando teníamos chance regresábamos un lunes, un martes, como te digo, agarrar otras garras, ropa, calzones y volver a irnos otra vez, darle un beso a nuestros niños. Este... A veces había oportunidad de llevárnoslo a la gira, de llevarnos a nuestros hijos. A veces no, no había chance. Este... Y nada, era irnos a grabar a Telehit o alguna fecha nos hacía nuestra agenda. Había, no sé, a lo mejor había fecha, no sé, en Mexicali, había fecha en... Tratábamos de hacer como ruta, ¿no? O sea... En Senada, Tijuana, Mexicali. Y todo juntito y acabar esas fechas que estuviera todo juntito para luego a lo mejor regresarnos a grabar a Telehit o primero íbamos hacia Ciudad de México a grabar y luego ya íbamos hacia todos los shows. Luego después empezó algo también muy padre que era ir a grabar no solo a Ciudad de México, también grabábamos en Los Ángeles en una televisora que se llama Estrella TV. Entonces también ahí teníamos que apartar el tiempo para grabar en Estrella TV, el tiempo para grabar en Telehit más los shows. Entonces había veces que no regresábamos ni a cambiar calzones. Ponte ahí, cómprate calzones en Target o a ver en dónde y agárrate esos o mándalos lavado en la lavandería del hotel y sobres, ¿no? La verdad es que como mujeres no te complicas mucho en ese tema, ¿eh? O sea, al final de cuentas traes esa esencia de que le entres a todo. O sea, si hay que lavar, hay que lavar, si hay que cocinar, hay que cocinar. Entonces, pues bueno, le entra uno a todo. Como que el hombre es más flojo, dice, ay, no, que me voy a poner, está sucio. Nada, una como mujer dice, pues aquí me lavo este calzón, hombre, en el lavabo o aquí me lavo la blusa o me echo toda la lavandería total que me la traigan y era así como le hacíamos o pues comprobamos más garras. ¿Con cuánta gente viajaban? Era nuestro DJ, ingeniero de audio, a veces, muy a veces, la gente de venta de mandiles, cuando era necesario que íbamos a tener shows. Ah, vendían, vendían merch. Sí, claro, teníamos merch. O sea, había bandas, había mandiles, había gorras, había playeras. Siempre teníamos una road manager que esa viajaba siempre con nosotros, nuestro manager, manager, road manager, ingeniero de audio, DJ, este, y las chavas que nos vendían mandiles era de vez en cuando. No siempre nos llevábamos a las dos chavas, a veces nos llevábamos a una, a veces nos llevábamos a otra, dependiendo qué tan, a qué plaza íbamos a ir, nosotros ya sabíamos qué plaza era fuerte para vender, entonces ahí nos llevábamos como ahora sí que el equipo completo y si no, más relajado, no a todas las fechas. Sí, con provincia más relajado. Sí, 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 y también si íbamos nada más a grabar, pues nada más nos íbamos este, manager, road manager y nosotras dos. Me explico, si íbamos a grabar nada más programas y nuestro DJ, porque nuestro DJ siempre para todos lados, porque él es el que nos musicalizaba en los programas, entonces era importantísimo nuestro DJ, fue pieza fundamental para nosotros en todo el show, porque ya tenía mucho, estaba muy integrado con las dos lavanderas, o sea, ya sabía cómo madrearse a una, cómo madrearse a otra, qué poner en cada chiste, qué poner cuando cualquier palabrita que dijéramos nosotros ya sabía qué decir. ¿El show se repetía en ciudades? Sí teníamos varios chistes, sí teníamos varios shows, pero siempre decíamos como que en qué ciudad estoy para acordarme y no decir los mismos chistes que dije la vez anterior que vinimos. ¿Me explico? Sí tratábamos de darle Y más aparte con la gente. Pero te voy a decir qué pasa. Nosotros como comediantes en aquel tiempo o la gente que hace shows no me dejará mentir que sigue haciendo comedia, realmente la gente no se acuerda, a menos que sea muy fan de tu show y que te fue a ver, te ha ido a ver a todos, sabe que estás contando el mismo chiste, pero si tú me vas a ver y fuiste hace un año a ver mi show, tú no te vas a acordar del chiste que dije. O sea, es rarísimo que alguien se acuerde, entonces te puedes aventar los mismos chistes, la misma rutina, no pasa nada. Nosotros sí queríamos darle variedad y siempre había variedad en las banderas porque aparte también cada show era muy diferente, como te digo, por la gente. O sea, el público para nosotros era muy importante porque del público salía mucha madreada y de ahí salía muchísimo material para pasarte riendo durante dos horas que duraba nuestro... Dos horas. Casi dos horas duraba nuestro show. ¿Nuramente a qué hora se terminaba? Depende a qué horas empezábamos, había veces que empezábamos 10 de la noche, o sea, depende de la plaza donde estábamos, había veces que empezábamos a las 12 de la noche si era un antro, o sea, es dependiendo de dónde estuviéramos, era el horario. Estuvimos aquí en el domo, en nuestra ciudad de Monterrey, en el domo Cary y le dimos casi hasta las 3 de la mañana de empezar, no sé, 12 de la noche o a veces hasta las 11. O sea, era como nos sentíamos y la verdad es que cuando uno está sintiendo bien padre el público, le das y le das y le das y le das y sí traíamos muchos chistes. O sea, ya era un momento de nuestra carrera que si teníamos ya como muchos chistes armados, muchas madredas armadas, mucha interacción entre las dos armadas, entonces podíamos aventarnos fácil un show de 2, 3 horas, no había problema. Y también aparte entre una y una ya aventábamos canciones y bailes, bailábamos mucho entre cada chiste, hacíamos cortes de chistes bailando, haciendo, hacíamos concurso, el concurso del Twister que era, a nosotros le decíamos el Twister porque en aquel tiempo salió apenas el Twitter, fue lo primero que salió de red social con nosotros, fue lo primero que nos verificaron nuestro Twitter, hace años, o sea, y entonces teníamos una botarga del Twister que llegaba al foro de lavanderas, no lo viajábamos porque era difícil viajarlo, porque estaba muy grandote, hicimos la botarga del Twister que así le decían las lavanderas y salía el Twitter o el Twister y era cuando leíamos todos los mensajes de la gente de Twitter, o sea, en ese entonces en el celular y pues que fulanita manda saludos y ya sabes, le inventábamos la mamá y le decíamos mil cosas en el mensaje y la gente le gustaba eso, la gente mandaba su mensaje en el Twitter para que le inventáramos la mamá y salía la botarga y lo que hacíamos era bailar el Twitter, había canción del Twitter y golpeábamos a la botarga del Twitter y lo hacíamos como queríamos y le hacíamos bolita y era puro relajo, la verdad, era puro relajo hacer lavanderas. No salía ahí de un ofendido. Pues ahí en el foro no, sabía todo el mundo a lo que iba, no, no, ahí en el foro no había gente, el staff del público que llegaba a vernos y gente de la producción de nosotros que no, no, nadie se ofendía, sabían perfectamente a lo que iba. ¿O del público en un show? ¿Qué pasa el pelón? Que vaya... Fíjate que no, que siempre nos pasó que en lavanderas del público lavanderas era muy, ¿cómo te puedo decir? O sea, iba listo a divertirse, o sea, tenía muchas ganas de reírse, tenía muchas ganas de ir a vernos. No eran delicados como ahorita. Es que hoy en día ¿sabes qué? En Tijuana hay un comediante que hizo una madreda con él, que está allá el pelón, y se molestó y ya no andaba, pero resulta que era malandro el güey. Te voy a decir que yo creo, sin temor a equivocarme, que lavanderas no tendría tanto éxito ahorita. No. No, yo creo que es, híjole, ahorita la gente es muy sensible en muchas cosas y en muchos temas y se me hace que no, se me hace que ya estaríamos muy demandadas y muy vetadas de muchos lados, honestamente no. O a lo mejor tendríamos que haber cambiado el concepto y ya no hubiera estado tan chido, ¿sabes? Porque no nació así, este, no nació, lavanderas no nació midiéndose la boca, o sea, era... ¿Se sentían cómodas haciendo el show ustedes? Siempre, siempre, no había una sola vez que no, claro, cada quien traía a veces sus broncas familiares o lo que fuera, pero estando en el show era magia y era estar al 100 y nos moríamos de risa. Nos moríamos de risa tanto nosotras, yo creo que por eso permeábamos tanto con el público y hacíamos tanto click con el público porque nos estábamos divirtiendo nosotras también, o sea, no solo el público, era mucha diversión la que estábamos nosotras y no era una risa falsa de nosotras de ¡Qué padre me la estoy pasando! No, realmente nos estábamos muriendo de risa, digo, había shows que llorábamos de risa de las ocurrencias o de la madreada que se nos ocurría para alguien del público o que le decíamos a Jaco o a gente de nuestro staff, o sea, realmente era reírnos y divertirnos mucho, entonces te digo, no hubo alguien que hubiera muy sensible, la gente sabía a lo que iba a ir, la gente sabía. En Los Ángeles fue a vernos Jenny, la primera vez que nos fue a ver Jenny Rivera y estábamos muy emocionadas porque no podíamos creer que nos hubiera ido a ver Jenny Rivera, entonces a Jenny nos la madreamos también en el primer show, o sea, y le decíamos después que con todo respeto, ¿verdad? y que estábamos muy nerviosas, que estábamos muertas de risa y que nos encantaba que fuera a vernos, pero pues que nos le íbamos a madrear como quiera, pero al final le decíamos para Jenny, mis respetos, pero como quiera nos la habíamos madreado. Jenny era una persona divina, lindísima, que tuvimos una amistad muy bonita con ella, con ella y con toda su familia y bueno, cada que íbamos a Los Ángeles había oportunidad de verla, que ella estaba libre, la veíamos y sí estaba ella en una presentación, me acuerdo mucho una presentación que tuvo en el Gibson, un teatro padre muy importante de allá de Los Ángeles que ya, bueno, ya lo tiraron, lo hicieron otra construcción, no me acuerdo qué construcción ahora hay ahí, pero una vez ahí estaba y nos mandó llamar que fuéramos para allá, también estuvimos participando con ella, abriéndole un show de ella y en lo que se cambiaba, nos dejaba estar con su público vestida de lavanderas para amenizar ahí a la gente un ratito y les contábamos chistes en lo que ella se cambiaba de vestuario y era su siguiente presentación ahí, estaba muy padre, la verdad, fue muy padre también conocer a Jenny. Conocimos muchos artistas, conocimos al Buki, divina persona también, bien chido, oye, de verdad, el Buki se ve una persona así como muy seria, ¿sabes? Marco Antonio Solís, Marco Antonio Solís, es el Buki y se ve como, oye, pues sabes que no, es una persona respetable y tal, no, es a todo dar, o sea, y se deja que lo madres y todo, bueno, por lo menos nosotros, nos lo presentó una muy buena amiga de nosotros y su esposo, Veros Solís y Germán Chávez que son grandes amigos del Buki y de su esposa y hubo oportunidad de unos premios de la radio que se hacen en Los Ángeles de la radio de Qué Buena y nos lo presentaron ahí y viene a todo dar el señor, o sea, ¿sabes qué? Los más grandotes son los más chidos, o sea, la neta, los más grandototes así los que dices, este, los que tienen un hombresote y que son artistotas de verdad, son los más sencillos, son los con los que menos batallas, los que van emergiendo y que ya se subieron ladrillos, esos son los que se nos ponían más rejegos. Les tocó los que se ponían acá pendejos. Fíjate que ¿quién nos habrá tocado? Ay, es que no me acuerdo si nos tocó algún grupo y yo así como medio sangronzón. Te digo, no querían ir, o sea, más bien de primera instancia ya era de se les hacía las invitaciones. que no había querido ir? Pues las hash, las hash no quisieron ir, ¿quién más no quiso ir? Faye no quiso ir tampoco. Faye. No, no quiso ir. Pero bueno, te digo, es como decisión de cada quien. Batallábamos más con los poperos, siempre. ¿Quiénes hacían las invitaciones? La gente de nuestra producción, ahí de Telehit. O sea, lo proponíamos nosotros, decíamos, bueno, este o también, si estaban en promoción, pues iban. Y ahí sí, pues no había de otra, ¿verdad? Tenían que aguantar. Pero a veces decían, no, no, en todos los programas menos lavanderas. Pero sabes que no era que, no era que, es que les daba miedo, o sea, no era que no quisieran ir, era yo creo que más bien como un temor de, es que de qué me van a madrear estas viejas, o sea, si entre ellas se madrean y si entre ellas se sacan todos los trapos y dicen hasta lo que no, pues qué me toca a mí, ¿sabes? O sea, si entonces yo tengo que ir a aguantar vara, te digo, había gente que aguantaba y no había bronca, pero había gente que, artistas que no, no, no se prestaban. Es que no, es muy corriente. Sí, también, también. Sí, porque también tenían como esa etiqueta, ¿no? Que las lavanderas son muy corrientes. Pues es que éramos, o sea, pues es que no, que no, o sea, poco te voy a decir que no, el lenguaje no era para menos, o sea, la forma de ser, de vestir, masticábamos chicle, como bailábamos las señas que hacíamos, o sea, pues para ser mujeres estarnos agarrando acá y acá, o sea, hacer señas súper obscenas, pues no, 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 por supuesto que éramos muy corrientes y vulgares, por supuesto que sí, pero en ese tiempo, en esa época, era lo que funcionaba, o sea, era lo que jalaba, a nosotros nos jaló, a lo mejor, no sé, porque no se había visto que dos mujeres fueran así, tan vulgares, tan corrientes, tan irreverentes. A eso le debes, ¿crees que haya sido el éxito? Definitivamente, yo creo que sí, porque la comedia de antes, pues si tú te acuerdas, bueno, que estás más chavo que yo, te acuerdas de Polo Polo, era el que era muy, muy irreverente o muy vulgar en sus chistes, muy grosero, yo me acuerdo que en mi casa se escuchaba Polo Polo y mis papás eran de, no, mi papá se ponía a escuchar los cassettes de Polo Polo y era, no, o sea, no pueden escuchar a Polo Polo y sálganse de la habitación y se encerraba a escuchar sus cassettes de Polo Polo y nada más escuchabas, atacado risa, ¿sabes? ¿Y tú qué? ¿De qué? Sí, pero era como, no puedes escuchar a Polo Polo, de hecho, a mí me dejaron, o sea, ese chiste si no lo escuches, este sí, este no. Sí, o sea, y nosotros también, fíjate que no me acuerdo en qué ciudad, porque no recuerdo, me dio mucha risa, no tengo bien ese dato, hay muchas cosas que como pasaron tan rápido y hace muchos años ya las traigo como, como medio perdidas y olvidadas, no te sé decir en qué ciudad, pero sí hubo como una medio pequeña manifestación de que no querían que nos presentáramos nosotros, o sea, hasta cuenta que se hubiera llegado, ya sabes, este, algo, algo ahí, diabólico, no sé, o sea, o demasiado, demasiado, este, malo para la sociedad, o sea, no me acuerdo qué ciudad fue, pero sí se puso, la gente medio, medio rejega, sí, ya se cuenta, fuera las banderas tal, pero pues digo, no, el show se hizo, como quiera fueron y, y es que la verdad, ya casi, verdad, pero, pero enmascarados o algo, o sea, hola, soy otra persona, soy otra persona, vine ahorita hace una hora a la manifestación, pero sí quiero venir a verlas, mucha gente también nos decían, o sea, muchas chavitas, que ahora me encuentro, que ya son mamás, ya más grandes, me decían, oye, yo fui a verlas, pero escondidas de mis papás, porque no me dejaban ver tu programa, o sea, digo, yo traía unas señoras, verdad, grandes y ya con hijos, pero yo fui a verlas incógnito y tal, o también, mi esposo no me dejaba venir a verlas y yo fui, ¿sabes? o sea, había también ese público, era como, de cierto modo, como prohibido ir a vernos, porque era muy vulgar lo que ibas a escuchar, era muy, pues andeses, era un lenguaje muy soez, muy, muy perretido, no sé cómo explicarte, o sea, era, porque era, era todo, o sea, nosotros hablábamos corriente y vulgar con todo nuestro cuerpo, o sea, para contarte un chiste, nosotros lo manifestábamos y lo expresábamos con todo nuestro cuerpo, o sea, yo te, yo te, te enseñaba gráficamente una relación entre pareja en un chiste, o sea, como era, sin quitarme ropa ni nada, pero haciendo toda la alusión a eso, entonces digo, la gente se moría de risa, o sacábamos también, ya sabes que sí, un calzón con algo ahí colgando, o sea, nos valía que eso, traíamos un mandil ahí con una cosa ahí colgando, o sea, ¿sí me explico? o sea, era, era demasiado gráfico el show y pues había que aguantarse y ya sabías que te, que las lavanderas te iban a amadrear y que iba a haber, carrilla, pero también sabías que te le ibas a pasar muy bien, dos horas de tu vida, te lo ibas a invertir bien, invertió ese dinero, te lo ibas a pasar muy bien, y luego también nos, había mucho rato de, de un como meet and greet que hacíamos, ah, ¿sí daban fotos? sí, claro, bueno, pagabas por tu foto, sí, pagabas por tu foto, pero estaba padre porque no era como, bueno, ya rápido, o sea, platicábamos, sí, sí, había oportunidad, había mucha gente que con mi celular, por favor, dile a mi papá que ti, ti, y ahí estábamos nosotros mentando, autógrafos, autógrafos a los, a los mandiles, a gorras, a playeras, y a, a este, a grabábamos videos, pero metíamos un putero de gente ustedes a la verga, ¿no? sí, sí, metíamos mucha gente, la verdad que sí, a cualquier lugar que iban a volar, ¿no? fíjate que nos impactaba mucho a mí, sobre todo me impactaba mucho ir a Tijuana, cada que íbamos a Tijuana, a la plaza de Tijuana, no, a veces hasta tres, y eran entre, no sé, creo que le caben ocho mil personas ahí, sí, entonces, imagínate, o sea, todos eran llenos totales, nos impactó mucho llenar, aquí en nuestro, en nuestra ciudad, nos impactó mucho llenar, porque, pues como dice el dicho, nice profeta en su tierra, y la neta es que nosotros, yo, honestamente nosotros decíamos, nada aquí, como somos de casa, pues nadie nos va a ir a ver, o sea, la verdad, es lo que uno piensa, pero decíamos, guau, qué padre, estuvimos también trabajando, que también fue algo que me impactó, en el Nokia, y lleno total en el Nokia, o sea, que se han presentado artistotas en el Nokia, o sea, y estaba un show de lavanderas ahí, ¿sabes? o sea, era como, guau, en el Gibson, que es el teatro que te digo, que también se presentó Jenny, también nos presentamos, ¿no? ¿qué es en Los Ángeles? Sí, en el teatro Kodak, también nos presentamos, hace poquito fui a Los Ángeles, y me acordé, este, que ahí estuvimos, dije, qué loco, o sea, estuvimos aquí, te digo, era, no sé, o sea, como que se nos abrieron muchas puertas, hubo muchas puertas para el proyecto de lavanderas, para el concepto de lavanderas, hubo muchas puertas, y, y, de no creerse, o sea, y había mucha gente que nos veía, muchos artistas, sabían quiénes éramos, y creo que también, de todas las clases sociales, y había muchos políticos que nos conocían, nos conocía gente de, súper culta, sabía quién éramos, o sea, como que fue un fenómeno, realmente, que ocurrió, es lo que te digo, era como increíble ver, que dos mujeres chiquititas, de este tamañito, dijeran tanta bola de babosadas, en tan poquito tiempo. ¿También le trabajaron a políticos en privado? No, fíjate que, bueno, para campaña sí había, pero en privado no, 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 ¿Nomás acá a los malandros? Sí, pero te digo, muy tranquilo con ellos, de hecho, súper bien, porque a nosotros nunca nos pasó nada, con mucho respeto. Pero aquí, por allá, por Matamor, por todos lados. Nosotros andábamos por todos lados, jalando para toda la raza, este, pero eran eventos familiares, porque nos querían ver, pues las señoras, o sea, las mujeres de ellos, ¿verdad? Entonces, ya había muchos niños, o sea, nosotros decíamos cuando llegábamos, oigan, hay muchos niños, no importa, no, dale, no importa, bueno, pues vámonos, o sea, fierro, como dicen ustedes, vámonos tendidos, pues bueno, no les importa, pues bueno, no son mis hijos, pues dale, sí me explico. Sí, pasa luego. Entonces, este, pero sí, no, no, con nosotros bien, o sea, la verdad es que siempre se portaba bien la raza, nunca, nunca hubo nada, nada grave ni nada malo, y, y sabes qué, yo creo que tenía mucho que ver el personaje, o sea, porque no era un personaje sexoso, o sea, era un personaje que, que nos querían ver las esposas de ellos, sabes, o sea, las mujeres de ellos nos querían ver, entonces, y luego ya, pues ellos les llamaba la atención por la forma de hablar de nosotros, me explico, era como, ah, pues tan chidas estas morras, tan locas, o sea, pues órale, déjame quedo aquí viendo, porque pues sin tan cotorreo, este, ya era como, como agarrar todos los públicos, por lo que te digo, porque no, pues llegábamos con nuestro personaje ya disfrazadas, este, y a todos lados, así, era, de hecho, se sorprendía la gente cuando nos veía, de que, ah, órale, ustedes son las lavanderas, oye, no están tan gachas, o sea, si se bañan, si me explico, o sea, cuando de pronto nos encontraba alguien en el aeropuerto, o porque antes casi no nos gustaba quitarnos el personaje, como para que no se perdiera esa magia, ya luego, después era, a veces se nos iba la onda, ah, o sea que, ah, en un principio como que cuidábamos mucho eso, ya después ya no, ya después ya como que ya no, ya nos valió, porque ya era muy imposible andar por todos lados, o sea, con, con el personaje, ¿sabes cómo? o sea, pues no, estaba medio difícil. que te podemos ver visto en el aeropuerto, así, caracterizada. No, no, pues ya en el aeropuerto no, obviamente, pero si había gente que, que sí dudaba, pero en un principio como que, ay, si se dan las lavanderas, pero que se ven bien diferentes, o sea, porque pues ya arregladas, o bañadas, o peinadas, o de mucho lente. Como las de las maquilas, ¿no? Cuando van en la posada. Ándale, ándale, así era, era ver a tu tía, o sea, bien arreglada, o sea, se cuenta que primero estaba fachosa así, y ahora ya sí bien arreglada, o sea, era muy diferente vernos a lo mejor, pero mucha gente se acababa, ¿qué onda? Sí, pero aparte, mira, cuando se apagaba el micrófono, ya ustedes volvían a su, a su lenguaje normal, por así decirlo, o ya se les quedó a la verga. Sí se les quedó, porque es que también, cuando interpretas un personaje, se te queda. O sea, sí, yo sí batallaba mucho para quitarme el personaje en un principio, pero también, sí éramos muy, pues es que somos regias, o sea, éramos muy mal habladas también, o sea, no era como que éramos muy finitas para hablar sin el personaje, por eso te digo, no era, no era batallar a hacerlo, no era batallar a hacerlo, obviamente no todo el día estábamos diciendo mil sonceras, como decíamos, ¿verdad? Pero, pues sí nos divertíamos mucho, sí hablábamos mucho así, como en el show, y también, las personalidades, pues eran, éramos muy, muy similares, ¿no? A las de los personajes, entonces estaba, estaba chido. O sea, que cuando te encontraba alguien en la calle, no te decía, yo pensé que eras más acelerada, porque pasa cuando, hay personajes muy así, muy irreverentes, pero en la vida real ya son bien calladitos. Sí, sí, y la gente luego, luego dice, no mames, bien serio, bien mamón, güey. Sí. Y ya con, con todo el chanar. Fíjate que yo era como más seria, yo era más seria de, de mis, de las dos, ¿no? Era más seria zona yo, este, como que con el público o así, era más seria zona, este, y, pero no que fuera sangrona, sino que, ¿sabes qué me pasaba a mí? Que yo estaba como, como cansada, estaba como cansadona, o sea, era lo que tenía, era, estaba cansada porque había muchos shows ahí, entonces yo decía, bueno, mejor descanso, mejor me, me aparto un poquito para, pues para hablar con mis papás, o hablar con mi hijo, o saberlo, o sea, me, 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 me salía un poquito de lo que era el show, o sea, de lo que era el, el, la onda del trabajo, pero no era por sangrona, era más bien porque yo, yo estaba, estaba cansada, me sentía cansada a veces y decía, bueno, mejor descanso, mejor me, me tranquilizo un ratito, si es una vida bien ajetada, la de andar, vaya para acá, te ajetrea mucho. ¿Cuánto tiempo duraste sin verte así, por ejemplo, tu familia? Pues, a veces un mes, un mes, sí, a veces un mes, mes y medio de gira. Casi, casi todos los días trabajando. Sí, hubo una época de lavanderas que así era, o sea, de lunes a domingo, no había, no había fin, no había fin, pero está bien porque era el momento de hacerlo, era la demanda, era el momento, después eso iba a bajar, eso iba a pasar, entonces, ¿está bien? Estaban conscientes. Sí, todo el tiempo. Decías que mejor hay que agarrar lo que se puede al pastel. Sí, ahorita, era el momento de hacerlo y siempre fuimos muy conscientes de que era el tiempo y había que. ¿Y eras feliz? Fíjate que en ese momento sí, sí y no, o sea, porque estaba muy realizada en mi trabajo, pero no estaba muy plena yo en mi vida privada o sentimental, no estaba muy bien en mi vida privada, o también extrañaba mucho a mi hijo, me dolía no poder estar viéndolo todo el tiempo porque yo tenía, pues estaba muy bebé mi niño, tendría yo creo que Gabrielito, híjole, como un añito, año y medio, cuando era el boom así de lavanderas, aunque estaba muy tranquila porque estaba cuidándolo, mis papás lo estaban cuidando, entonces estaba muy, estaba en ese lado con paz, ¿no? con tranquilidad, cada que podía lo viajábamos, viajábamos a nuestros hijos, los veíamos, cada que podíamos nos los llevábamos como, como marabuntas a toda la raza. Véngase. Sí, 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 viajábamos, viajábamos a nuestros papás, decíamos, ¿sabes qué? Tráiganselos, este, yo a mis papás los viajaba, a mi mamá que era la que me echaba la mano con mi hijo, este, y pues ahí, a veces iban con nosotros al show, a veces no, a mí, si me lo llevaba ya de gira, a mí no me gustaba llevarme a mi hijo al show, o sea, como que yo dije, bueno, ya lo tengo aquí en el hotel, aquí está conmigo, aquí que se quede, porque no era un lugar para niños, o sea, pues no, no, no era un lugar para estar escuchando a su mamá decir, vamos, ahí media, y también mucho, nos tocaba mucho trabajar en antros, entonces, como eran antros, pues tampoco es un lugar para que estén los niños, había veces que era, que era teatros, o era, este, no sé, explanadas, o era una onda más, más relajadita para un niño, pues bueno, ahí me lo llevaba, o que hubiera un camerino a gusto, que estuviera cómodo, me lo llevaba, pero si íbamos a andar del tingo al tango, y ya sabes, de un show a otro, y no, no, pero saliendo del show, ¿se llevan así como un café, un bar, o salían directito a descansar? No, no, a descansar hermano, ¿qué va a ser compadre? No, no, sale mi gente, nos vemos, adiós, a la camioneta, a la camioneta, es que nosotros teníamos vuelos, no, no, nosotros no éramos de andar, ni en fiestas, ni en reuniones, ni en antros, yo, digo, yo también soy medio, no sé, aburrido, por así decirlo también, si por ejemplo, ganamos una entrevista, pues ya, a dormir, a otros güeyes que piensan que van a hacer entrevistas, y luego se van a un bar, o van a, se presentan en una ciudad, y de ahí te quedas al antronombre, al antronombre, nosotros no teníamos tiempo ni de conocer la ciudad, teníamos, conocíamos el aeropuerto, el aeropuerto, carretera, si bien te va, sí, adiós, el aeropuerto, y a lo mejor, si había chance de conocer alguna tiendilla, o algo ahí, leve, vámonos, pero, por ejemplo, si nos tocaba estar en Mazatlán, bueno, si nos daban chance de, oye, un ratito en la playa, verdad, este, nada más para estar ahí, para mojar las patas, para mojar los pies, pero este, si había oportunidad, bueno, lo hacíamos, pero si no, no, ni modo, y no hay falla, y a lo que sigue, no, nunca andábamos de antro, ni de, ni de fiesta, ni de ganas, no hombre, lo que queríamos era estar en el hotel, y descansar, este, y también teníamos los vuelos bien apretados, entonces había que, a veces sacábamos, no sé, por decirte, un show a las 2 de la mañana, y nuestro vuelo salía a las 6, me explico, entonces era, come algo, guarda la ropa, y bañate, y vámonos, estate listo, porque pues hay que estar en el aeropuerto, una hora, dos horas antes, y te duermes en el vuelo, así, y mal duermes, como un caballo, así, como un caballo, y bien con lentes, en ese tiempo no usaba el cubrebocas, pero hubiera estado chido, porque yo creo que mucha gente, no sabe haber capturado, con la boca toda abierta, pues hubiera estado chido, traer cubrebocas ahí, pero este, sí, era una vida intensa de trabajo, intensa, 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 que eso está muy padre, la gente lo ve en el escenario, y sí, el escenario te da magia, te regala los aplausos, el público es mágico, y te llena de vida, pero luego ya después, pues te hacen el hotel, y ya baja esa adrenalina, inclusive cuando llegas de un show, no te puedes dormir tan rápido, porque traes la adrenalina, andas bien acelerado, y ya, hasta el ratito te da sueño, hasta como que un ratito después, y ya pues lo que haces es, descansar cuando puedas, pero no, la neta no, ninguna de las dos éramos como, andar de fiesta, después del show, a lo mejor ya que llegábamos acá en Monterrey, pues ya cada quien salía, y ya cada quien salía a su vida, con su familia, o con amigos, o sea, se iba al antro, lo que fuera, pero en general, pero venías a Monterrey, y durabas que una semana, si bien te va, de vacaciones, y la verdad es que no, yo lo que quería hacer, era llegar pues conmigo, porque no lo había visto, y también ver a mis papás, y a mi familia, o sea, que si te tocaba de repente estar en Tijuana, y decir, híjole, pues tenemos un show, en dos días más en Mexicali, voy a Monterrey, en que sea un día, y me regreso, ¿te la aplicas así también? pues no muchas veces, porque preferíamos, cuando había oportunidad, o qué lo hacíamos, pero no muchas veces, porque también cuidábamos, mucho los tiempos, porque tú sabes que tú puedes decir, voy y vengo, pero a la aerolínea le pasan mil cosas, y luego ya no llegaste, o sea, si estaba muy arriesgado, no nos arriesgábamos, o sea, me explico, te aguantabas, o sea, ni modo, no pasaba nada, y pues llamadita, y reporte con tu hijo, digo, lo bueno para mí, es que en ese tiempo, mi hijo, que era el único que tenía en ese entonces, pues estaba chiquito, era, te digo, tenía como un añito y medio, dos añitos, entonces pues esa etapa todavía era él muy bebé, digo, obviamente, sí me recuerda y recuerda bien, y todo, pero él estaba muy contento, estaba muy a gusto, yo estaba muy en paz, que estuviera con mis papás, me explico, que estuviera educándolo a mis papás, que estuviera con mis papás detrás de él, pendiente de él, o sea, desde mi punto de vista, desde lo que yo viví, yo estaba muy a gusto que estuviera con mis papás en ese momento. Ok, esa vida tan ajetreada, ¿lo compensaba con lo que obtenían, ya sea económico, el aplauso de la gente? Sí, claro, la bandera nos iba muy bien, teníamos muy buen ingreso y también había mucho éxito, o sea, la gente lo aceptaba muy bien, eran tiempos padres en ese sentido, y digo, es una época bonita que recuerdo, mucha gente cree que la recuerdo mal o que no la quiero recordar, no, es una etapa padre de mi vida que viví, y que no me arrepiento de haberla vivido, y que me gustó, que ahí está, es parte de mi pasado, ahí está, este, pero pues ya fue, ¿no? O sea, ya fue, mucha gente me ha dicho también que si yo regresaría el personaje de la bandera, no, eso ya no sucede, porque segundas partes nunca son buenas, y ese personaje tuvo éxito con esas dos personas juntas, ya no hay eso, entonces eso ya nunca va a jalar, y también ya no es, eso luego se forza, y lo forzado nunca sale, la bandera siempre fue algo como que fluyó, y que fue espontáneo, entonces de esa manera es como tenía que jalar, y así tenía que ser, o sea, el tiempo perfecto estaba ahí, en ese momento, ya después ya no fue, tengo ahí mi lavandera, y de repente la saco en mis redes sociales, y de repente ahí, como hace, hago camellitos ahí de cosas que estoy haciendo, de repente la saco en mi podcast, de repente la saco en algún, en alguna cosa, en algún chiste, en alguna manera, en algún videíto, nada más, pero es todo, y también ya no es lo mismo para mí, o sea, creo que ya pasó, ya fue hace muchos años, que no hago comedia, pese a que estoy chisqueada, y pese a que siempre me gusta estar haciendo reír a la gente, o salgo con zonceras, pero hace muchos años, que no me subo a un escenario, y que no hago comedia, y entonces, si te, te desganchas de eso, o sea, si te, ahorita si tú me dices, cuéntame un chiste, la verdad te voy a decir, no, la fría que no me acuerdo de ningún chiste, o sea, la neta no, y he de ser pésima para contarlos, porque no, no traigo la fluidez que te da, o sea, te oxidaste, claro, te oxidas totalmente, no, no, eso es verdad, o sea, y si te extrañas, pues que extraño, puede ser que el, el público, o sea, lo que se sentía, ese, eso que se sentía cuando entrabas por primera vez al escenario, eso se puede extrañar, pero, se extraña, pero no es una necesidad, si me explico, o sea, no es algo que estás buscando, o sea, ahora, la mujer que soy, o la persona con la que estoy, la que estoy ahorita, lo que estoy viviendo, no es algo que diga, chin, ¿por qué no lo tengo? o sea, lo añoro, o sea, no, no es algo que añoro. ¿Y cuánto tiempo pensaste que iba a durar las banderas cuando estaban en su momento? ¿Sabías que se iba a acabar? Nosotros teníamos una, una, un date line, o sea, sabíamos que no era para siempre, ¿por qué? Porque sobre todo, o sea, decíamos, bueno, este personaje nos puede durar mucho, porque te puedes vestir así hasta viejitas, ¿verdad? Pero yo siempre tenía muy en claro que yo no quería seguir en la comedia, o bueno, no en la comedia, sino diciendo tanta cosa tan grosa, era cuando mi hijo creciera, o sea, porque yo decía, a ver, ¿yo cómo le voy a decir que no diga esto? ¿O que no diga el otro? Si su mamá lo hace, ¿sí me explico? Si yo lo digo, entonces yo sí decía como que... Pórate, pórate, si te sentías cómoda. No, bueno, o sea, me sentía cómoda en ese tiempo, pero ahorita si me dices, ¿lo volverías a hacer? ¿Así tal cual? No, porque ya están mis cuatro hijos y yo soy la primera en decirles, oigan, no digan esto, oigan, no hagan esto, pues, o sea, cómo van a decir, oye, ¿cómo? O sea, aunque tú digas, no, es que es mi trabajo, pues, no, pero como quiera, no, o sea, hay que entonces métete a trabajar en otra cosa para que traigas un ejemplo distinto para tus hijos, que hoy en día eso es lo que más a mí me interesa, ¿verdad? O sea, que crezcan ellos con otro tipo de enseñanza mía en todos los aspectos. Y te digo, no es que no hayas sido feliz ahí, sí, era muy feliz en ese momento, pero es una etapa, ya pasó, o sea, y la felicidad es, es, ¿cómo te puedo explicar? Es que la felicidad para ti puede ser algo y para mí es otra cosa, o sea, a lo mejor la felicidad para ti es que tengas muchos números en un podcast, ¿me explico? Claro. Que tenga muchas reproducciones. Relativo, pues. Es muy relativo, pero para mí mi felicidad es ahora, como ya viví todas esas cosas, pues a mí ya nada de eso me sorprende, ya nada de eso me impacta, porque ya lo viví. Ya anduve en los cuadros de la luna. Ya anduve en eso, entonces. ¿Cómo te sentías? O sea, ¿tu fama a qué nivel la sentías? Fíjate que nunca sentí. Pero ya es que unos dicen, no, yo me sentía Luis Miguel. No, no, yo nunca sentí que fuera tanta, me explico, nunca sentí que fuera tanta, porque para mí nunca dejó de ser un trabajo la bandera, o sea, era para mí un medio para sacar dinero, era para mí un medio para trabajar, y qué padre que me divertía. Y tenías también como una meta de, quiero comprar mi casa, quiero asegurar. Sí, yo siempre pensé, y hasta, digo, así lo hice y lo logré, fui muy administrada, y fui este... Ah, si no eres gastona. Bueno, sí gastaba, la verdad, sí gastaba en algo que me encanta, que son la ropa y los tenis, gasto mucho en tenis y ropa, bueno, últimamente no, porque de un tiempo acá que están las redes sociales, tengo muchos patrocinadores de todo, y entonces está padrísimo, eso también, les agradezco a todos mis patrocinadores de todo, que tengo rato de no comprar ropa. Pero bueno, al final es un intercambio, lo cambiamos, no es publicidad por las garras, les digo yo. No, me tienen bien consentida, la verdad. Pero, sí, como te digo, o sea, nunca, nunca sentí, ay, soy súper famosa, o sea, apago la lumbra, pedos. No, la neta, nunca me sentí así como que, guau, qué famosa soy, pues no, pero, honestamente, como ha pasado el tiempo, y con todo el relajo que ha habido, y todos los escándalos, y todo lo que ha sido la bandera, y lo que fue después, pues hoy en día, digo, es obvio, donde me paro, y donde estoy, pues todo el mundo me sacaba el conde, que ay, es ella, o sea, es Carla Panini, ay, la bandera, y yo también pienso que hay mucha gente que, no se acuerda tanto del concepto de la bandera, pero no, hay mucha gente que se acuerda del concepto de la bandera, y hay mucha gente que no me dice Panini, me dice, con marihuana, o sea, ¿me entiendes? Que solamente que te haya gustado. Ajá, este, y todavía sigue, tengo muchos seguidores que están en mis cuentas, en mi Facebook, en mi Instagram, o TikTok, o así, es gente que me veía en la bandera, o sea, es como, ahí siguen, ahí están, y siempre dicen, a mí me vale gorro, a mí me encanta, me encanta la bandera, y me encanta el concepto de la bandera, y yo por eso te sigo, y me encanta que seas tú, y que ahora estés en otro rollo, y es lo que te digo, ahora, para mí, mi felicidad es, es diferente, o sea, mi felicidad es poder estar en mi casa, poder llegar con mis hijos, un día en la tarde, tener ese tiempo de poder verlos, en un partido de fútbol, en un partido de básquetbol, en sus clases de ballet, esa es mi felicidad ahora, poder convivir con ellos, poder ver una película, tranquilos a gusto, poder ir al cine, poder sacarlos, esa es ahora mi felicidad, es, cambiaron las prioridades, este, y no quiere decir que eso anterior, hubiera sido malo, no, es que fue un tiempo, fue una etapa, hoy en día, tengo otra etapa, es otra etapa de mi vida, hoy en día me gusta mucho, este, soy muy feliz cuando hago ejercicio, soy muy feliz con, con unas clases que doy, este, que, que, que doy en mis redes sociales, que bueno, que tengo un grupo ya ahí, más o menos grande, este, doy clases de, de hits, y me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho hacer deporte, me vuelvo loca haciendo deporte, me apasiona mucho, entonces, soy muy feliz cuando estoy en ese momento, o sea, te digo, tengo como varias, varios momentos felices, este, ya no es solo ese, sabes, o sea, y en aquel tiempo, bueno, estaba muy enfocada nada más en eso, en eso, pero también, era importante estar enfocada nada más en eso, porque era un tiempo, sabes, o sea, era un tiempo de, ¿se termina en qué año? En el 2014, 2014, en el 2014 se termina, o sea, imagínate cuánto tengo, hacer comedia, o sea, 15, 16, 17, o sea, imagínate, échale cuentas, entonces, claro que te oxidas, claro que te desenganchas, claro que, es como te digo, si me dices ahorita, cuéntame un chiste, te voy a decir, no me acuerdo de ni uno, y no te voy a hacer reír nada, o sea, porque, no, no me acuerdo, la verdad no. Porque después de que se trimaran las banderas, ya no le entras a la comedia, nomás entras a las redes, ¿cuándo? Fíjate que no había querido entrar a las redes yo, y no por nada del escándalo, ni nada de eso, sino porque yo, nunca le he sabido bien a las redes sociales, o sea, tengo un celular, y siempre estoy con mis hijos, muévele, a ver, pícale, o con mi marido, a ver, pícale, ¿qué hago? Ay, no sé, o sea, me explico, entonces, no es hasta que entré a radio en el 2015, que activo un Instagram, pero en conjunto con un amigo que hacía radio ahí, porque hicimos una página de Instagram juntos, no, no lo, no lo hice yo, ni siquiera lo hice yo, él me lo puso todo en mi celular, y me empezó a enseñar cómo, cómo usar el Instagram, porque fue, creo que lo primero que, que abrí, este, ¿en qué año? En el 2015, 2015, pero finales del 2015 por ahí, o no, 2016 no es cierto, todo el 2015 no, ya, ya había bajado toda la, porque el, el 5, yo entré a radio en noviembre del 2015, mentira, entonces fue en el 2016, que empecé a, a, a tener radio, que empecé a tener redes, ok, te da la ola de hate, y luego ya, este, en el 2006 empiezas ya con tus redes, la ola de hate nunca se ha acabado, no, la ola de hate sigue, o sea, no, no sé, es que yo tengo como etapas, hay mucho hate, y luego baja, y luego otra vez, y luego, pero siempre pasa algo, es lo mismo que dices tú, dices, ok, pues es que, o no sé si alguna vez te la creí, si dijiste, pues es que a lo mejor todo, ya nadie se acuerda de las banderas, pero cuando recibes esos mensajes, de que, ajá, ¿qué hubo con Marihuela? No, no, sí, o sea, y parte del hate ha sido muy benéfico, para seguir restando vigente. ¿Tú cómo tomaste todo eso que pasó, el hate, todo lo que se dijo? Mira, al principio es difícil, no te puedo decir que no, al principio, como no conoces nada de eso, pues sí te saca de base, y sí te quedas como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué me va a pasar? O sea, ¿voy a estar bien? ¿No voy a estar bien? O sea, mi familia, o sea, mi círculo alrededor, mi gente que me conoce, preocupada, ¿no? Al principio sí es preocupante. Pero luego va, ¿sabes? Va pasando, y vas entendiendo, que el hater, no es más que un fan, frustrado, tuyo, o sea, es un fan, o sea, es alguien que realmente te quiere, o sea, es realmente que alguien te admira, o sea, es porque está, porque yo no puedo creer que estén tan pendientes de ti, si me explico, si no te, o sea, yo por ejemplo, hay gente que no admiro, o que simplemente no concuerdo con su estilo de vida, pues no lo sigo, ni siquiera sé quién es eso, ni siquiera voy, voy detrás de ellos, porque ¿pa qué? Entonces, realmente el hater es un fan de Closet, es como yo lo veo, es como yo lo veo ahora, después, cuando me meto más en las redes sociales, que yo tengo mi gente, mi equipo de trabajo, porque antes no tenía mi equipo de trabajo, y empecé a tenerlo, porque yo veía que muchos blogueros hablaban de mí, yo veía que muchos youtubers hablaban de mí, veía que tiktokeros hablaban de mí, y yo veía que me decían mis amigos, los que les saben a las redes, oye, es que ellos monetizan, oye, es que ellos, este, con tu nombre, pues hacen contenido, y tal, 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 yo decía, mira, ahora, pues qué hijos de su maíz, o sea, con mi nombre y yo, o sea, y a mí es la que me están ahí, dice y dice, pues déjame ganó lana, yo también, pues si soy yo la que están ahí inventando y mencionando, entonces, conocí a unos chavos de redes sociales, que son los que manejan ahora mis redes sociales, y me empezaron a enseñar, cómo manejar las redes sociales, en qué momento, qué publicación hacer, qué no hacer, en qué momento hacer en vivos, horarios, o sea, todo lo que ahora sé, que no sabía, porque también es todo un mundo las redes sociales, es todo un tema, y es toda una infraestructura, y es, es saberle, o sea, hay que aprenderle, y es saber de algoritmos, y es, o sea, hay que, es todo un mundo, la verdad, tú lo sabes, que estás en esto, este, y entonces me di cuenta que el hate, también sirve, para crecer, las cuentas, me explico, o sea, me di cuenta que el hate, no es malo, que es bueno, que hay cierto hate, que hay que desechar, y hay cierto hate, que hay que dejar, que hay que hacer ciertas, ¿cuál, cuál es el que hay que dejar? Pues el que está, ¿cómo te explico? Que no viene más que a ti, pero que no te da, que no más está molestín, 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 ya sabes, molestingando, pero que al final de cuentas no te viraliza, ¿sí me explico? Que no te da ese, ese alcance en tus cuentas, entonces ya hay, ya, ya le sé yo, qué publicaciones hacer, o qué hacer para, pues para que se muevan las redes, o sea, pues empiezas a hacer también ahora, a saberle a esto, a saberle al negocio, pues sí, oye, es que si todo el mundo hacía negocio, pero lo hicieron mucho con tu imagen, ¿no? Mucho tiempo, mucho tiempo. Sacaron que playeras, ¿qué más? No, han sacado mil contenido y mil cosas, pero yo no les sabía, y también hay muchas cosas que yo no hablaba, yo no salía a decir, y yo no declaraba, porque también estaba guardando mucha prudencia y compostura, y por asuntos legales que estaba pasando mi esposo, y por asuntos legales también, este, tanto míos o cosas también que no, no había concretas de lavanderas y tal, entonces yo, yo también guardé mucho silencio, que mucha gente, no, guardo silencio porque no sabía, ni qué decir, no sabía cómo defenderse, y no tenía idea, no, no era por eso, era, yo nunca he tenido miedo, ni he tenido vergüenza, ni he tenido ganas de esconderme, jamás, era porque había cosas que yo tenía que guardar y callar, y tener prudencia, porque había procesos legales que yo tenía que esperar sus tiempos, este, hoy en día, pues, mi situación es otra, este, y la de mi familia y la de mi esposo es otra, con el tema de sus niñas, entonces, pues ya, pues yo puedo utilizar y decir lo que se me dé la gana en mis redes sociales, y pasar y presentar lo que se me dé la gana en redes sociales, este, te digo, hay que, hay que saberle a las redes, yo no le sabía y empecé a aprender y, pues nada, dije, bueno, pues esto también es un buen negocio, ¿no? porque es el negocio de ahora, sí, 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 oye, ahorita que te decía lo que hicieron camisas con tu nombre, hicieron una piñata, ¿no? Hicieron una piñata, pero son unos chavos de la piñata que hacen piñatas de todo lo público, todo lo que es mediático, pero fíjate nomás, como dices tú, dale atención a una persona, y luego el que la va a comprar, es lo que te digo, o sea, todo, pero, pero todo es para bien, o sea, creo que al final de cuentas, ¿eso sí te lo tomabas como madreada o como que sí te asustaba? no, no, me lo tomé como madreada, hay mucho, mira, la gente cree que hay muchos memes míos en la red, si tú te, de todo, de lo que quieras, y mucha gente cree que me molestan, y me lo dan y me les ponen, mira, toma, maldita, pues y yo, me encanta, o sea, y me encanta porque sigues vigente, y pasa cualquier tema que pase de, ya sabes, odiamos a no sé quién, pero espérate tantito, Carla Pérez, y ahorita seguimos contigo, o sea, todo eso a mí me encanta que suceda, feliz día y la buena amistad, y ahí va la tupidera, y a mí me encanta que suceda todo eso, o sea, no es, para mí no es malo, ya en este punto de la vida, imagínate, ya con la piel de elefante que tengo, ya la edad que tengo, y ya el colmillote que tengo del hate, o sea, ya es difícil que algo te tumbe, o sea, es muy difícil. Eso que dijiste de que ahorita pasamos contigo, Carla Panini. Sí, eso ya es como algo, una cultura aquí en México, ya es, pasa algo con un artista, con un político, con lo que sea, y, pero ahorita volvemos contigo, Parini, estamos con este, o con esta chava. Pero también te han nombrado como la mujer más odiada de México. La más odiada soy, soy la más odiada. ¿Sí? No sé, la gente dice, pues mira, no sé. ¿Y qué opinas de eso? Pues me encanta, o sea, no es, pues es que, del odio al amor solo hay un paso. ¿Sí? Me explico, o sea, realmente no sé si sea tan odiada como dicen, no sé, porque. Por parte del mame ya. Pues es, exacto, es parte de eso. Es parte de, yo creo que ya es una tendencia. Porque yo, pues, salgo normal por la vida, he ido de vacaciones, voy a las playas, aparezco en todos lados, he ido a antros con mi esposo, he ido a eventos, he ido a conciertos, y, pues no me soy muy odiada. La gente toma, se toma fotos conmigo, o sea, entonces no sé. El mismo bebé que te dice, ahorita venimos contigo, Carla. Sí, muchas veces, el mismo chavo, la chava que me dice, no, mira, lo que pasa es que la gente, tú muérete, maldita, y perra, y te vas a ir al infierno. A mí, todos los días me mandan al infierno, todos los días, y ya estoy muy acostumbrada a que todos los días me mandan al infierno, pero al final de cuentas, pues eso no determina mi vida, o sea, el que tú, por ejemplo, si yo te caigo pésimo, fatal, y tú me escribes y me dices, maldita, te vas a ir al infierno, pues porque tú lo digas no va a suceder. ¿Me explico? O sea, y si tú me dices, ay, te deseo, me quedes bien gorda, y ojalá te mueras, ese deseo no va para mí, va para ti, porque la lengua es poderosísima, y eso regresa para ti, no para mí. Si yo hoy día te digo aquí, ¿sabes qué, Gus Gris? Deseo que te vaya, que te siga yendo con ganas en tu podcast, que alcances más y más y más seguidores, y que todas las metas que traes puestas acá y acá se te realicen. Oye, eso, eso lo declaro con mi boca para ti, pero regresa para mí. ¿Sí me explico? En lugar de que yo te diga, ay, qué mal, y mugre podcast de aburrido y tal, y ojalá te lo cancelen, o sea, no te va a suceder a ti, porque tú vas para arriba, vas trabajando, que sigo metida y esclavizada en ese odio, ¿sabes? O sea, eso es para ti. O sea, el odio se lo come uno, no el que lo declara, no al que se lo mandas. Y luego, imagínate, me escribe, ¿sabrá Dios quién? Tengo que te digo un ejemplo. Tú me escribes, yo no te conozco, no sé quién eres. ¿Cómo me va a importar lo que me digas tú, si yo no te conozco a ti? O sea, no sé ni quién eres. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo me va a llegar a afectar a mí que tú me digas, perra, maldita, sorry, y lo que sea? Pues no sé quién eres, y a lo mejor eres más sorry que yo. Yo me explico, o sea, no sé, no sé quién eres, no, no tengo idea. Entonces, a mí me importa lo que piense Dios de mí, lo que piense mi esposo de mí, lo que piensen mis hijos de mí, mis papás, mis hermanos, mis amigos aquí, mi bolita directita. O sea, esa gente que me conoce de años, y esa gente que está aquí cerquitita, esa es la gente que me importa. Al final de cuentas, es lo que te digo, igual, estoy trabajando un podcast contigo ahorita, pero a lo mejor salgo de aquí y dices, eh, che vieja, merta. O sea, sabes, no sé, o sea, igual la impresión que te haya dado, yo qué sé, porque no voy por la vida buscando caerle bien a nadie, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, a lo mejor te doy una mala impresión, dices, eh vieja, sí, pero qué me va a importar a mí lo que tú pienses de mí, ¿sabes? Ah, bueno, pues, estuve en tu podcast, igual te invito al mío, ya nos usamos mutuamente para las redes y se acabó. O a lo mejor dices, oye, me cayó con ganas, me cayó con ganas, y órale, oye, nos pasamos las redes y whatsapps y platicamos, y cuando vengas a Monterrey, oye, hacemos algo en conjunto, oye, qué chido, y se hace algo chido. O sea, no sé, si me explico, pero al final de cuentas, no puedes, no te puede importar lo que opina una persona de ti, pues, porque está bien difícil, porque no lo conoces, no sé quién eres, no me importa porque no te quiero, no te estimo, no siento nada por ti, no sé quién eres. Entonces, ¿cómo me va a afectar lo que me digas a mí? Pero la gente cree que sí, o sea, la gente que está metida ahí como que, déjame el escribo, y díjame, oye, y me va a escuchar. Oigan, muchos ni los leo, o sea, porque son un chorratal, o sea, ni tengo chance a veces, o con trabajos me siento a zurrar en el tiempo, en el baño, y quieres que me sienta, ¿me explico? O sea, es como, con trabajos hace unos cosas. Entonces dices que hasta la fe ya todavía recibes esos mensajes. Sí, claro, es que te digo. Por ejemplo, ¿de 100? Bueno, cada vez es menos, o sea, cada vez es menos. ¿50-50? No, no, cada vez es menos, a lo mejor ya es un 70-30, pero. Pero 70 buenos, 30 malos. Sí, ya va cada vez mejor, porque sabes qué, ha pasado que la gente como que dice, qué padre que lo tomes el hate así, o sea, a mí no me caes mal, me caes bien, o sea, me caes bien porque te da risa tus memes, me da risa. O sea, que si haces reacción a tus memes. Una vez hice un blog en mi canal de YouTube de reacción a mis memes. Y mucha gente le molestó y otra gente no, y dice, qué padre. Ahorita, ¿cuál es el que más te gustó? Que te acuerdes, que, ah, es todo muy chistoso ese, para que lo pongan aquí en el podcast. Pues hay varios, hay uno, hay uno que me da mucha risa, que es el que está, está Maite Perroni, Irina Baeva, ay, no me acuerdo que otra actriz, y yo, como que les doy la bienvenida yo, de que, de que bienvenidas al clan que roba maridos, ¿sabes? o sea, pero como yo soy la máster, entonces como que yo les doy la bienvenida, como que muy bien discípulas, tipo así. ¿qué? A veces hay un meme así, entonces ponen las caritas de ellas, o sea, no sé. Digo, nunca he hablado con estas mujeres, no, no sé, no tengo idea si a ellas les haya afectado igual o no, no sé cómo esté su vida, no, no las conozco, no tengo el gusto de conocerlas, pero bueno, las veo, de pronto, cuando salen cosas o chismes de ellas, o lo que sea, las veo que ahí siguen y siguen, porque así tiene que ser, o sea, tú no puedes. Pero es que hay unas que sí les afecta el G, que cierran sus redes y... Pues no, no tienes por qué cerrarlas, a lo mejor, yo creo que, yo hace mucho tiempo, en el 2000, yo tenía nada más Twitter, cuando estábamos lavanderas, y sí, en el, a finales del 2014, cerré mi Twitter, eso sí lo hice, sí cerré mi Twitter, pero también porque era la primera vez que me pasaba todo esto, o sea, no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo controlarlo. ¿Sí pensabas que te iban a caer a tu cantón y todo? No, nunca pensé eso, pero no sabía, o sea, de haber sido una figura muy amada, o muy aceptada por lo que era mi personaje, de pronto ya no serlo, era como, sí me sacó de onda, ¿sabes? O sea, fue un momento que sí dije, ah, caray, ahora esto, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? Y sí tuve que estar un tiempo, pues pensando nada más, como en mí, importándome nada más, mi esposo en ese momento, este, mi hijo en ese momento, porque todavía no estaban mis otras tres chiquitas conmigo, este, y, vaya, todavía no tenía a mi bebé, a Isabela, este, y mis papás, ¿no? Como que mi núcleo era lo que me importaba, entonces sí dije, bye todas las redes sociales, ahorita no quiero saber nada de nada, y aunque me fui, como quiera, seguía habiendo notas mías, y seguía habiendo mil chismes míos, y todo, entonces, también por eso yo dije, bueno, pues a lo mejor está bien estar vigente en redes sociales, porque, como quiera, ahí me traen, me explico, y yo ni en cuenta, y ahí me traen, entonces, déjame, les cuento, cómo soy yo diariamente, y lo que está pasando diariamente conmigo, entonces le acepté a mi amigo hacer esa cuenta juntos, que primero era Malinfluencers MX, así se llamaba Malinfluencers MX, este, que éramos, se da cuenta que tipo influencers, pero no, no como los influencers normales, porque nosotros en lugar de que nos llegaran cosas, pedíamos cosas, a la gente, de cuenta que le decíamos, eh, este, estábamos en radio, ¿no? Eh, queremos un pollo, no nos queremos traer un pollo, y etiquetábamos a pollo loco, por decirte, si me explico, queremos vales de gasolina, eh, denos la gasolina gratis, y queremos un carro, y etiquetábamos a una, a una agencia de carros, o a una de esas de lotes de autos, y nos llegaron con un carro una vez, o sea, si me explico, o sea, pedíamos las cosas, en lugar de como los influencers, que les llega todo, por eso nos llamamos Malinfluencers, y aparte porque, yo era pésima, para anunciar hasta la fecha, eh, te digo que me tienen bien consentidas todas las chavas que, con las que tengo ahí, deal, intercambio, y todo lo demás, porque, de pronto es, anuncio una blusa, se cuenta, y luego me hablan bien lindas, Pani, esa no es mía, o sea, esa es otra, ah bueno, perdón, y yo a mi mismo Instagram les digo, oigan, perdón, perdón, no es de esta, es de esta, o sea, es de esta clienta, se cuenta, o sea, es de esta, de esta tienda, este, entonces, no, como que no soy una influencer muy, muy normal, ¿no? o muy, muy, eh, como todas las influencers que tratan de hacer, y yo respeto que todas hagan su trabajo bien bonito, porque de eso viven, yo soy como más chilerona, para esas cosas, como más chilerona, pero te digo, las redes sociales es, es, vendías merch también, Sí, 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 de que yo odio a Carla Panini, sí, mira, a ver, gorras, termos, ¿qué más? No, 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 playera, nomás hicimos unas playeras, yo me acuerdo que era un termo, no, había termo, termo no, era pirata, me andaban pirateando el negocio, qué onda, sí, de que yo odio a Carla Panini, sí, la gente la compraba, mira, la verdad es que no sé, es lo que te digo, no sé si tan cierto se hace odio, o ya es parte del, del, pero si te la compraba en la playera, claro, claro que me compraba en playeras, o sea, es, te digo, digo que es parte del meme, porque yo, si te odio, pues yo, para qué te consumo, claro, para qué te compro playera, o sea, sí me entiendes, y luego ya se dirá todo el proveedor, ya no es como que, sí, o sea, es, es un fenómeno muy extraño, el que pasó conmigo, pero independientemente de eso, fíjate que, eh, aún así, no dejo de que sea preocupante, no para mí, ojo, no para mí, porque yo estoy ya, más allá del bien y el mal en todo esto, en las redes sociales, es un poquito preocupante para mí, y lo he externado en muchas entrevistas que me han hecho, hoy lo voy a externar contigo también, porque yo sé manejar el hate, yo sé manejar los malos comentarios en las redes, yo sé hacerlo, mental y espiritualmente, lo sé hacer, o sea, no es algo que me, que me retraiga, o que me haga esconderme, o que me haga estar triste, pero sí me preocupa, que eso le suceda a un chavito, a una chavita, eso me preocupa, entonces, me preocupa porque hay casos ya de gente que se ha quitado la vida, por, eh, bullying de redes sociales, entonces, hace como, qué te digo, alrededor de medio año, empecé a, a platicar, con, empecé a buscar políticos, empecé a buscar quién me podía ayudar para hacer una iniciativa de ley, este, que quiero, eh, eh, pues, estar ahí procediendo, ¿no? Que quiero que suceda, y, y me, me, me junté, este, con una, con una senadora, que está trabajando también en esa iniciativa, que me escuchó, y que hay un grupo de trabajo ya, de gente trabajando con esa iniciativa, porque, a lo mejor a ti, no sé si te pasa que te tiran hate, no tengo idea, a lo mejor no, a lo mejor son por los comentarios chidos, no sé. Bueno, es que todos tenemos hate, pero, no, no resalta tanto el hate. Ajá, por eso te digo, pero a lo que voy yo es que, ay, imagínate que le suceda algo así a, a un chavito, a una chavita, que sea algo tan, porque tú te puedes hacer famoso en un segundo, y no estás preparado para, y no estás preparado para eso, y no estás preparado también para ese hate, o sea. Pues ya, ya ves a unos chavillos que, ya, ya ahorita es su esencia. Ah, sí. Cómo lo están, y resulta que, ellos sí les está afectando eso. Claro, porque son unos muchachitos, que, tampoco creo que entiendan mucho, nuestra madreada, ni el idioma, o sea, porque son de Estados Unidos, porque son de Estados Unidos, este, porque tienen otro humor en Estados Unidos, aunque tengan sus raíces mexicanas, pero pues, nacieron y se crearon allá, entonces, yo creo que sí, les ha de estar afectando muchísimo, y es difícil, es difícil, porque hay gente que sí, le afecta tan, es así, que dicen, oye, mi vida no, eso mugrero no sirve, entonces, estoy promoviendo mucho esa iniciativa de ley, y te digo, estoy ayudándome con una senadora, que gracias a, a Dios que me, que me escuchó, que me peló, y que dijo, va, me late, y está chido, y pues vamos a, a buscar que, que se lleve a cabo, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese movimiento? Fíjate que todavía no tiene ese nombre, y no lo puedo revelar también, por, precisamente por, porque apenas va a surgir. Pero es que sí, sí está muy bueno eso que dices, ese, el explicar a los jóvenes, cómo llevar eso, por así decirlo. Lo que pasa es que, mira, cuando eres una figura pública, la gente cree que tiene derecho, a, a comentarte lo que sea, y a meterse en tu vida. Y si no, pues ¿para qué te dedicas? Exacto, si no, ¿para qué te dedicas? Pero lo que sucede ahorita, en las redes sociales, es un fenómeno bien cañón, que es lo que te decía yo, tú te haces público, sin querer serlo, porque no sé, te exhibe alguien en Facebook, si me explico, no sé, te peleaste en una gasolinería, por decirte, y entonces ya te exhibieron en Facebook, y tú ya te haces famoso. Soy el Lady Gasolina. Sí, Lady Gasolina, o Lord Gasolina, y entonces de ahí ya te hiciste famoso, y durante un rato, estás famoso en Facebook, o en TikTok, o no sé, en donde sea, entonces te llega hate, entonces tú no vas a, esa persona, que a lo mejor no es una figura pública, como uno que está acostumbrado ya, a estar tanto rato en los medios, ¿cómo le vas a hacer ahí, para lidiar con eso? ¿Sí me explico? A lo que voy, tú no sabes si esa persona está fuerte mental y espiritualmente para soportarlo, y qué tal que no, y decide hacer algo o atentar contra su vida, ¿sí me explico? Es algo más grave de lo que uno cree, es algo más grave de lo que uno piensa, o si lo estoy haciendo también mucho por mis hijos, hay muchas veces que yo no salí a hablar de mí, a declarar de mí o de mi esposo, porque no tiene caso, no tiene sentido, o sea, lo que fue y lo que se dijo, ya está ahí, ya, yo no puedo hacer nada contra eso, ahí está, dime si diretes, este, sea, sea verdad, sea mentira, sea lo que sea, yo no puedo, este, cambiar eso, lo que sí puedo cambiar, es lo que la gente esté opinando, de mis hijos, porque hay gente que ya también se mete con mis hijos, y eso no lo voy a permitir, o sea, porque mis hijos son inocentes en todo este caso, en todo este tema, entonces por ahí también, empecé a preocuparme mucho por eso, porque yo ya, ¿qué edad tienen ahorita? Mis hijos tienen 14, 13, 11 y 5 años, entonces, ¿y ya saben quién escarra para mí? Ellos ya tienen idea de todo, saben absolutamente todo, hasta más que yo, sí, porque todo está en internet, y el internet, pues ahí está, ¿verdad? y al final de cuentas, está el acceso, al final de cuentas, está la sugerencia en YouTube, al final de cuentas, está, te aparecen en algún Facebook, es imposible, contener eso, entonces, y también, bueno, he platicado mucho con ellos, y ellos saben perfectamente quién es su mamá, qué pasó con su mamá, qué ha sucedido con su mamá, sin engañar a nadie, sin mentirle a nadie, o sea, porque al final de cuentas, los únicos jueces que me importan en esta tierra, son ellos, o sea, los demás no me interesan, entonces, a los que les quiero revelar o relatar lo que realmente sucedió, o lo que sea, o a los que les quiero contar es a ellos, ¿no? Este, pero, al momento de estar viendo, que también ya se metían con mis hijos, dije, esto no puede estar sucediendo, porque ellos son inocentes, ellos son niños, y cuando crezcan, ¿por qué van a tener que estar soportando a esta gente, no? Entonces, fue ahí que empezó también mucho, y empecé a pensar, que también hay otros casos de otros niños, que también pueden ser molestados, o pueden ser buleados, en redes sociales, y que tampoco es justo, o sea, que pueden llegar a tomar una decisión difícil y triste, en contra de su vida, lo que yo estoy haciendo, no es para blindarme, claro que no, yo ya estoy, yo ya no me blindo con nada, la piel de elefante, quizás, no, ya, cállate, no, no, nada puede tumbarnos, ya a estas alturas, ya es bien difícil que algo te, que algo te tumbe, que algo te, lo que sí no me gusta, es que ataquen a los niños, porque con los niños no se vale, o sea, sea el niño que sea, no solo mi hijo, o mis hijos, los niños que sean, o sea, hay artistas, que están en el ojo del huracán, que hay, están en una, en una situación mediática difícil, y le atacan a los hijos, o sea, ¿por qué? ¿sí me explico? O sea, si ellos no son los que están en el medio, tampoco te da derecho de atacar a la persona que está en el medio, ¿me explico? Pero, no tienes derecho en atacar a la persona que conoces por ser figura pública, entre comillas, pero menos a sus hijos, o a su familia, a veces se llevan hasta la mamá, el papá de encuentro, o sea, ¿cómo por qué? O sea, me llamaba mucho la atención, varias veces que Andrea Legarreta comentaba, cuando le ha tocado sus olas de hate, que se pueden atacar a sus hijas, oye, ¿sus hijas qué onda? O sea, qué culpa, y es verdad, o sea, se van, pero en primera dice, oye, atacan a mi papá, atacan a mi mamá, atacan a mis hijas. Sí, que dice, por una cosa que dije del dólar. O no, o también ahora que se divorció, y que no sé qué, que mil escándalos, pues bueno, cada quien se divorcia y se casa con el que quiere, pero ahí están la gente metida, pero te digo, atacan a la familia, o sea, la familia, ¿por qué? Si la que es, supuestamente la figura pública es ella, y aun que ella sea figura pública, no nos da ningún derecho de atacarla a nadie, ni de decir tú, porque esto y esto, pues, ¿quién te crees para opinar si criatura de Dios ni sabes nada? Y aparte, ¿cómo sabemos cómo está tu vida? ahí detrás de una computadora está muy chido, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabes cómo está todo el asunto? Y creo que a veces, la gente que trabajamos en el medio, revelamos ciertas cosas, pues, porque como en el día a día nos van a ver, pues mejor decirlo uno, ¿sí me explico? como que, pues, déjame mejor yo lo digo antes de que lo diga una revista de chismes, antes de que lo diga alguien de espectáculos, antes de que de braille en la información, entonces, pues mejor uno lo dice, pero de ahí la gente se agarra en primera, ah, como me dijiste, pues déjame te doy mi opinión, espérate, si no te pedí la opinión, nada más te comenté para que se supiera, porque me vas a estar viendo, ¿sí me explico? Al final de cuentas, la gente es un hilo bien delgado, es una línea bien delgada, porque la gente cree, y sigue creyendo que tiene ese derecho de meterse, porque sale... Y luego los bloqueas, ¿por qué me bloqueas? Claro, pero yo les digo, o sea, ay, no aguantas, pues no que tú, muy fregona del hate, y que aguantas, sí, pero yo no tengo por qué estar soportando tu basura mental, cómetela tú, o sea, ¿yo por qué tengo que estar en mis redes, aguantando groserías y malas palabras? Cómete tú tu basura mental en tu cuenta, en tu Facebook, o sea, no, fíjate, hay muchas opiniones, hay gente que nos escribe, y hay gente que nos bloqueamos, porque no está con ofensa, o sea, es un comentario, pues quiere dar su opinión de cualquier tema, o de cualquier cosa, y no lleva ofensa, y va, órale, se queda, no hay bronca, a lo mejor no es a mi favor, ¿sí me explico? Muchas de las veces no es a mi favor, pero va, lo hizo de una manera educada, o no me ofendió, o no sacó con groserías, no pasa nada, dale, aún así no tendría el derecho tampoco de decirlo, ni de opinar, ni de la manera educada que quiera, pero bueno, va, pero cuando son groserías, y cuando es estar mandándome a la, no sé qué, oye, ¿por qué va bloqueando? Quédate tú con tu mugrero, con tu basura mental, ¿por qué me lo va a quedar yo en mi cuenta? Bámonos para la porra, y tengo todo el derecho, porque pues son mis redes, eres tú la que, Si aparte si no fuera así, pues no te da la opción de bloquear, Eres tú el que está viniendo a mis redes, no soy yo que va a tus redes, o sea, entonces, no, porque estás loca, estás enferma, a ver, ojo, ¿quién está más loco y quién está más enfermo? Tú eres el que viene a atacarme a mí, no yo a ti, o sea, yo no sé ni quién eres, si me explico, yo no, yo no voy a atacarte a tus redes, o sea, no sé, no tengo interés en ti, porque no te conozco, porque no me interesas, tú traes un rollo, porque te das el tiempo de escribir, o sea, yo no estoy muy de acuerdo, con muchas cosas que hace nuestro presidente, no estoy muy de acuerdo, no vote por él, o sea, yo no soy amlover, pero pues, ¿lo qué? No por eso voy a ir a sus redes, y a decirle, y a atacarle, porque para empezar de política, sé, sé nada, o sea, ¿para qué me meto en ese tema? No es mi fuerte, no es mi tema, y yo por qué voy a ir a atacar al hombre, pues allá él, su trabajo, sus cosas, sabrá Dios, yo sigo jalando, yo no veo, ni para acá, ni para acá, yo trabajo por mí, por mi casa, por mi familia, ya lo que tengan que hacer será, o sea, pero no voy a la cuenta de, y tú maldito, ¿y por qué? Pues no, o sea, ya él sabrá, o sea, ¿para qué voy a seguirlo? Como tú dices, si tanto odias a alguien, ¿por qué vas y lo sigues? O sea, es todo un tema, y también me ha pasado que muchas veces hay gente del medio, que ha estado en una crisis mediática, y me hablan, para saber qué hacer, o sea, para ver cómo de amigos, o de gente del medio, me ha tocado. ¿Tú cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? Porque hoy estoy en esto, y no sé cómo manejarlo, y yo, a ver, ven para acá, yo te digo, o sea, ahora sí, mis discípulos, ahí sí, me gusta decirles que, que cómo, o sea, que no se sientan mal, lo primero es, no se sientan mal, y lo primero es que tienes que afrontar, y no quedarte callado, y aguantar, porque es un ratito, también el hate es como, o esa de esos comentarios, de ese escándalo, el escándalo no dura para siempre, es como, como bloquecitos, ¿me entiendes? Como un ratito, el mío como que sale otra vez, cada que alguien la riega, o sea, cada uno, porque tú dices, es como tú dices, él parte del mame, ya que hay ahí, o sea, ya la regó esta chavita, Yaritza y su grupo, y ahí me traen a mí, y ahorita vas a ver, Parini, espérate, ah, también te dicen, sí, me mandan memes de, estamos ahorita con Yaritza y su grupo, no sé qué, pero al ratito seguimos contigo, y yo, hay gente, hay cierta gente que le contesto, ok, va, aquí los espero, aquí los, ok, no me explico, aquí estoy, aquí los espero, traigo tiempo, no pasa nada, soy paciente, o sea, pero ya es, mucha gente ya me escribe como de, este, de madreada, o sea, la verdad, mucha gente ya es parte de la madreada, entonces, pues yo ya también me acostumbré, no pensé que fuera a ocurrir así, este fenómeno en mi vida, pero pues bueno, aquí está, y lo mejor es saberlo sobrellevar, y sacarle el mejor provecho posible, y darle la vuelta, o sea, siempre que tú tienes una, algo negativo que te ocurra, hay que saberle darle la vuelta positivo, hay que saberle, este, hay que ser visionario, y hay que saberle contrarrestar, y no quedarte ahí como que en esa, no, pues ya, todos me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, pues no, o sea, síguele, dale la vuelta, o sea, esto, algo bueno hay que sacar de esto, y siempre hay algo bueno que sacar de las cosas malas y negativas, siempre. Y ahorita con tu podcast. Tengo podcast que estás comprometido a ir, porque ya vine, ahora te aguantas, a ver cómo le haces, porque sé que no eres de aquí, no te creas, tengo, tengo podcast, tengo un podcast que, tienes tres podcasts, tengo tres, uno que es puro relajo, uno que es puro relajo, que se llama Mal Influencers, que es con un personaje que es Ernestina del Mar, y otro compañero mío, locutor, andale, es emenso, es emenso, creo que él fue el que me dijo, oye, este, estuviera bien que invitar a sacarla, ah, sí, él te dio la idea, él me dijo, pero yo ya tenía la idea también, entonces ahí en Multimedios, creo que en el programa de Adel Marcelo, ahí marca, le marca creo que a tu asistente, ajá, ajá, oh, que quedó con Carlos, no sé qué, ah, sí, ah, oye, pues te paso este número, ya, ya dijo que le va a decir, sí, ok, bueno, creo que él fue, sí fue él, sí, sí, yo creo que sí fue él, si estaba en Multimedios, sí, porque trabaja en Multimedios, este, estoy con él, con Pancho, que es un locutor venezolano, pero ya está, ya es más regiosolano, ya está más allá que para acá, este, y hago ese podcast, ¿no?, de Mal Influencers, que es puro relajo, o sea, cualquier tema, pero, por ejemplo, hablamos, acabamos de hablar de cirugías plásticas, y llevamos un doctor de cirugías plásticas, y platicamos con el doctor, y también hablamos de embarazos, y de, este, fertilidad, y hablamos con un ginecólogo, pero muy al estilo nosotros, y haciendo preguntas, como lo haríamos los Mal Influencers, entonces siempre hay risas, y está picorón ahí el asunto, y está irreverente, y tal, este, ¿ahí es el que voy a ir? Ah, ese es el que vas a ir, sí, hay otro que está muy padre, que se llama Se dice de mí, ese es el podcast también como de, invito puras figuras, o gente que ha estado en una situación mediática complicada, que ha estado en shows mediáticos, en chismes mediáticos, en escándalos, y cómo ha podido sobresalir, porque yo, a mí no me interesa el chisme, ¿me entiendes? O sea, a mí no me interesa saber, si eso que le ocurrió a esa persona, es verdad o es mentira, no, eso a mí me vale, lo que yo quiero saber es, cómo le hizo, para seguir, después de ese escándalo, cómo le hizo para surgir, cómo le hizo para resurgir más bien, cómo le hizo para, qué pensó en ese momento, porque aunque estés siendo una figura pública, eres un humano, y hay cosas que te duelen, hay cosas que te lastiman, hay cosas que, que de pronto no sabes cómo, manejar, porque no somos robots, ese se llama, se dice de mí, entonces es justo eso, o sea, de eso se trata, de lo que se dice de esa persona, y como te digo, no me interesa a mí saber, si es cierto o no, me interesa saber, cómo sale, cómo logró superar esa crisis mediática, de eso se trata, y tengo otro, que se llama Cristianoides, que yo estoy en la fe cristiana, y me encanta, desde el año 2015, y me fascina estar en esa fe, porque estoy feliz, me siento plena, y me siento muy en paz, y es un podcast, que aunque es, de corte, bueno, la gente cree que es como muy cristiano, muy religioso, no, no es así, si tienes chance, date la tarea de escucharlo, si me estás escuchando tú, date la tarea también, tú, que nos estás escuchando, en la descripción del video, este, cristianoides, y es, es hablar de, de la fe, más bien, de hablar de la fe de cada quien, y de las experiencias y testimonios, muy a la manera, de cada integrante que está ahí, de cada persona que está atrás del micrófono, de cualquier tema, también se habla de cualquier tema, y cómo lo veo yo desde mi fe, me explico, y cómo me ha funcionado a mí mi fe, para superar eso, tal o cual situación, cuál problema, pero aparte también no es, ninguno de los que estamos ahí, somos así súper religiosos, y, golpes de pecho, no, somos gente, tan pecadora como cualquiera, tan llena de errores como cualquiera, tan llena de efectos como cualquiera, que lo único que quieren es, este, tener fe, y seguir en la fe, y seguir a Dios. ¿Y cómo le haces para atender a los tres podcasts? Pues está padre, tengo como un día para cada uno ya destinado, este, O sea, ahorita estás trabajando en redes sociales, en tus redes sociales, en tus podcasts, sí, también, y bueno, hace poquito también me metí mucho, te digo, bueno, no hace poquito, desde el 2020 me metí de lleno, muy de lleno al ejercicio, y tengo un grupo grande de gente que entreno, este, para, hago cardio intenso, de alta intensidad, y estoy ahí, Ahí méteme para bajar la parte. Ándale, sí, yo ya, mi prospecto, o sea, digo, sin agra, sin ofender. De aquí gano doble. Ahí sin ofender, compadre, yo ya vi un prospecto, pero dije, no, tengo confianza, ya luego que te da confianza, ya te digo, oye, no quise ir a las clases. No, no, te urge, no, pero tú no me quieres decir, y yo, no, pues yo pienso como que estaría padre. Estaría padre, sería algo, pues, sería un nuevo hobby que te haría bien, estaría bien a lo mejor. No, la verdad, tengo, tengo ya ratito, tengo un grupo grande de gente, estoy muy contenta, porque también entreno gente de otras partes. ¿Hay Polo de Monterrey? Sí, hay online, bienvenido online, cuando andes en los hoteles. Sí, transmitimos por Facebook Live, y también estamos presencial, entonces tengo rato ya también ahí haciendo, si me sigues en mi cuenta, Kapaninimx en Insta, y ahí subo todo también, subo clases en YouTube, también mis clases ahí privadas, para que las vea la gente. Puedes entrenar conmigo en línea. Está muy padre también, me dediqué mucho al ejercicio, fue parte fundamental en el 2020, que fue un año muy difícil para mí, fue un año parteaguas para mí el 2020, porque solo se hablaba en mi país, que es tu país, del COVID, de Andrés Manuel López Obrador, y de mí. Entonces, y de mí, de mi esposo. Entonces fue un año complejo, pero superado, fue un año que salimos adelante, gracias a Dios, a nuestra fe, a nuestra fe, al amor de mi familia, y también al ejercicio, me ayudó muchísimo a enfocarme mucho en el ejercicio, entonces, sí se puede salir de una crisis, de la que sea, de la que estés pasando ahorita, sí se puede, yo sé lo que te digo, se puede, yo pude, aquí estoy, así que, yo sé que tú también puedes. Pues la gente que escucha, que está pasando por un momento, de que, es que en la escuela, pues en un grupo de la escuela, me están quemando. No, mi hijito. Digo, ya que, ya si lo vemos, ah cabrón, pues ya no me siento tan culpable. Pero sabes que, no, cada realidad de cada quien es importante, o sea, cada, lo que para mí, a lo mejor es algo chiquitito, para esa persona es un, se está ahogando en un vaso de agua, y es algo grandísimo, y es, es darle, es importante, darle importancia, porque esa persona no sabe cómo manejarlo. De hecho, muchas, muchos mensajes que recibo es, oye Panini, no quiero ir a la escuela, porque tengo un grupito de bullying, oye Panini, no quiero ir a la oficina, porque hablan bien mal de mí, porque no sé cómo hacerle, oye Panini, este, tengo unas amigas que se me voltearon, y qué tal, y ya no sé qué hacer, o sea, hay mucha gente que me escribe de eso, por eso, es lo que te digo también de, de que estoy persiguiendo esa iniciativa de ley, porque, sí es importante que las redes sociales estén reguladas, es importantísimo, o sea, no puede venir cualquier persona a venirte a atacar de esa manera, o sea, no es posible, no es, no está correcto, o sea, puedes opinar del trabajo de alguien, sí, a lo mejor dejar tu, tu opinión en el Facebook de alguna empresa, de algún negocio, algún restaurante, tu opinión de tu podcast, a lo mejor es tu trabajo, pero yo no puedo opinar de ti, o sea, de tus gustos, de si eres buen papá, no eres buen papá, si eres buen esposo, no eres buen esposo, o sea, a mí eso que me importa, me explico, o sea, no puedo yo opinar de esa manera, pero bueno, ahí estamos en la lucha, y Dios quiera, permita que se haga, y te digo, bueno, esos son los TED Podcasts, irás al de Malinfluencers, puedes ir al de Cristianoides también, puedes ir al de Se dice de mí, ¿has estado en medio de un, de un show mediático, de un escándalo mediático? Pues no. Pero te armamos uno. Ahorita mismo. Bueno, ahorita que estás, cuando salga este podcast, vas a ver que vas a ser bien odiado, y ahora vas a estar en una crisis mediática, entonces ahí ya vas a ser bienvenido, ahí ya vas a ser bienvenido. Pues esperemos a ver cómo sale este podcast. No, no esperemos que estés en una crisis, no, no te lo deseo, y si estás me hablas, para darte consejería. Te agradecemos mucho por el tiempo que te tomaste, para esta entrevista, la verdad. Muchas gracias. Eso de las lavanderas, pues yo era seguidor, me gustaban los chistes. Aunque la verdad, yo te voy a decir la neta, yo nunca fui a un show. Ajá. Pero, y si iba, a mí no me hubiera gustado que me madrearan. ¿Por qué? No, no, sí, me hubiera gustado que me madrearan. ¿A poco? De que todos estén ahí. ¿O eres muy penoso y te dedicas a esto? Pero en ese aspecto. Ah, bueno. A mí no me gusta, me gusta, me gusta mucho la comedia, donde se tiene que madrear a alguien, pero que ese sea yo. Ah, ya. Ahí no me gusta. Si fue otro, ahí sí, a mi madre. Mira qué frego. Mira qué chulo, amigo, me saliste. Sí, por eso, pero sí te confieso que no hubiera ido a un show por miedo. Podrías haber ido a un show y que no te viéramos. Y podrías haber ido a un show y nunca pararte al baño. Era un error terrible pararte al baño. que vaya. O llegar tarde a nuestro show era error. Ok. Ir al baño, llegar tarde, irte temprano, o andar muy escandaloso y hacer muchos harácles, ponerte muy borracho, llamar mucho la atención, era error. Ok. Porque de ahí ya pasabas a ser parte del espectáculo. Carla, pues te agradezco mucho por el tiempo. Y bueno, mi gente, ahí dejamos sus redes, de sus podcasts y su Instagram y todo. Gracias. Y dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.